Hombre, el negro delante Pero si te lo habías puesto a Putin, ¿no? Se lo habrá cambiado, el ratón Me lo ha cambiado en el último segundo Se creerá guay y todo Menos mal, el círculo cierra en todo el mapa Esto lo han cambiado, ¿sí? Hostia, ¿verdad? Bueno, lo han cambiado, igual es suerte esta vez Ay, no me gusta que hayan quitado el clásicos, tío, es lo que más molaba Clásicos eran mucho mejor Porque no había tanto puto, no sé Pro, tanto puto No sé Gente con un arma que te mata a 300 metros sin retroceso No había lo que hace a los pros, pros Efectivamente Efectivamente Y nosotros como somos de Battle Royale Clásico, al menos yo, pues no se va bien Pero bueno, a lo mejor lo vuelvo a poder Dos veces en el top dos o tres Va a un equipo, ¿eh? No me da miedo Guay ¿Dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Leones o buones? ¿Espefras o marquillas? Vale, vienen bastante cerca de donde estamos nosotros, aviso, ¿eh? Voy a la comisaría Yo, Bajentú, por si dejas Sí No llego al azote, ¿eh? Voy con vosotros que me han atrasado Sí, sí, ven, ven Ven, 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 ven Elimina todos los objetivos de la zona Joder, ni un arma Luego morse Que condeñado Hostia, tú Qué susto No No What? Qué coño Está sonando un teléfono Sí, aquí está el teléfono, ¿no? Mira alto Aquí Están aquí Ángel, 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 ángel Voy, voy Voy, voy con vosotros ¿Dónde están, Morphe? Aquí Aquí, aquí Aquí Estaba cambiando de arma Arriba, arriba, en el tejado No te creo que es que es Ya es muy mala suerte Buenísima, Tutuki Arriba, me están disparando el otro ¿Tienes placas, Tutuki? Tengo, tengo Un francotirador, bajad Necesito placas Estoy, estoy Tengo cero Ten Ten de nosotros Otra, otra Gracias El francotirador creo que estaba por ahí Alguien tiene munición, ¿es que era por el amor de Dios? Munición de subfusil, digamos De pistola Yo tengo, pero llevo y tengo poca Yo la utilizo Yo también Buena, Ángel Era muy mala suerte Ya que me pillaste siempre cambiando arma El arma Pero la cinemática es súper lenta, tú La cinemática, ¿qué cinemática? De lo que digo, de cambiar el arma La animación Un camión, ¿eh? Allí Yo iría aquí, ¿eh? Voy Sí, yo también Yo voy, ¿eh? Vamos Venga Voy a pillar el contrato Franco, ah, no, no Nada A ver, Tutuki Tutuki, aquí hay que jugar Mira, te digo De casa en casa Morfito, eres el primero que va como un puto loco No, y campeando Te he preguntado, Moxie Cómo sea, hay que jugar este juego No, pero me hace gracia Porque él es el primero que rushea Y va como un puto loco ¿A que sí? ¿Puedo jugar a este juego como quiera? Sí Vale, ahora sí Me viene en quad, me viene en quad Joder Voy Voy Tengo RPG ¿De dónde viene el quad? Siguiente objetivo localizado ¿De dónde viene el quad? Vale, pues nada Por ahí Tu no La salida no la veo Me dirijo allí Pasad de eso Eso no creo ¿De dónde está? ¡Hostia! Lo veo, está ahí, está ahí ¡Avanzo! Voy ¡Ah! ¿De dónde? Hay otro debajo del puente ¡Vamos arriba! ¡Ánchalo! Voy ¡Ago, tío! ¡Ago, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡No te muevas! Vale, están muertos todos ya LOL Joder, tú Buenísima, Tutuki Necesito... Placas Si tenéis placas Vale, voy Id a la caja, a lo mejor pilláis Tutuki, te puedo dar una, creo ¿Eh? Te puedo dar una, toma Ah, vale, gracias ¿Alguien quiere municil ligera? No, no, no Hay para repostar ¡Eh, coche, 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 coche! Lo doy con el RPG Si tengo ángulo Sí, dale, dale No tengo ángulo, no tengo ángulo Mandado, mandado, mandado He tirado el RPG dentro de la casa Pero no ha dado a nadie Me han disparado, ¿eh? ¡Qué coño! ¿Sabe quién puede? No sé dónde está Es que no sé dónde está No le da nada Estoy bien, Tony Atrás, atrás, atrás Atrás tuyo Yo me ocupo Ahí arriba, ahí arriba ¿Qué coño? A través de la parema, va ¿Dónde? ¿Dónde has dicho? Tutuki un segundo, ¿eh? No, tranquilo O sea, no Está muerto F***, 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 f*** Nos van, ¿eh? No tengo munición No tengo munición Una bala Voy por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí hay un cuervo Ven Aquí, ahí tienes munición Voy, ¿eh? Hay gente aquí, ¿eh? Sí Sí Lo veo No, no, no entres, no entres ¿Mis cosas están libres? Eh, yo te pillo el arma ¡Cuidado, cuidado! Está en la casa esa, ¿eh? A la derecha Hay otro en la casa, en la otra, ¿eh? ¡Eh, eh, no! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Aquí! ¿Qué coño? ¡Tutuki, tutuki! Viene uno Bueno, da igual Estamos muertos Ah, f*** Había dos, había, pero... El otro, el otro Era jugársela a todo, nada Le he roto los escudos dos veces Voy, 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 voy Aunque... Morphi, 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 abre el paracaídas, no vayas, espérame El armamento, el armamento Debes esperar tu turno Abre el paracaídas y espérame, Morphi ¡Hostia, hay más gente! Hay más gente yendo el armamento En el punte Te van a bailar, tío ¿Quién ves? Mána, mami, se dan un beso, seguro Ve a la caja No, no Eh, voy a... Voy a intentar pillar Al menos un arma Pero no has abierto el paracaídas nada más desplegar? Los ha, los ha resplegado Re-explicado. Está en la tienda. ¿Qué? Sientate. Sientate porque ahora viene. Ahora viene. ¿Qué? Con la pistola. Con la pistola. ¿Qué dices? A ver, a ver, quiero verlo, quiero verlo. Espérate, espérate, no me lo creo. Es que lo he dicho aquí. Ah, que llevaba mierda. Que llevaba mierda. Denunciaron, denunciaron. Hombre, que se lo voy a denunciar. Literalmente, no va a fallar. O sea... ¿Dónde se supone que está este hombre? Súbase. Ah, ok. Eh... Cae, literalmente, cae. Y ya me está juntando en la cabeza. Ha sido bajar ahí. Y no hemos parado de disparar. No, no, no. Hostia, Tutuki el mejor. Cinco kills, el hijoputa. No voy a mentir. Te sientes fresquísimo. Te sientes fresquísimo. Te sientes fresquísimo. Esto es lo que ha pasado antes, ¿no? Sí, sí. El tío... No, no, no. El que he entrado y he pasado de mi puta cara. Y tú te habías quedado sin munición. Me quedaba una bala en el cargador. Y digo, pues bueno, aquí es recargándote tranquilamente. Ni te había visto, tú. No, no. ¿Sabes por qué? Porque eres negro. Efectivamente. Venga, ponte Putin. Venga, ponte Putin. No, no, no. El negro funciona. Que funciona, funciona. ¿Tienes una skin con él? No. Creo que no. A ver. Te digo. Eh, personalizar. Ah, sí, sí, sí. Vete una mierda, tú. Lo más negro. Lo más negro. Esto. Adivinad. ¿Cuántas horas llevo en directo? ¿Cuántas? Siete. Adivinad, te he dicho, tío. Eh... Cinco. No, ocho. Ocho, ocho. Ocho horas y cuarenta y dos minutos. Cuarenta y dos. Ocho horas y cuarenta y dos minutos, tío. Eso tiene un adjetivo. Triste. Enfermo. Es que, tío... Bueno, mejor dicho, tiene muchos adjetivos. Sí. Me he puesto a jugar al The Last of Us. Al DLC. Luego me he jugado al Apex. No hemos jugado la misión del Apex. Luego me he sido el Valorant. Pero el Apex ha sido diez minutos. Yo... Bueno, pero hemos pasado por el Apex. Me da igual el tiempo. Pero estás contando lo que ha hecho. Soldado enemigo en camino. Luego hemos ido al Valorant. Luego al LOL. Luego... Hemos estado mirando a la mierda de aquella de Space X. Me he duchado. Luego me he ido a por un Kebab. Que va a pidea mía. Luego el gameplay. Yo era este. Bueno, no. Minecraft y este. Estaba bien. Morphy, Morphy. ¿Qué? ¡Bueno! He justo de venirse al lado de otro que me está disparando. Tengo que te la apoyo. Bueno, Tony. ¿Qué? Ah, ah, no, no. Ya no mueres. ¿Qué decías, Morphy? Sí. Que mata uno que llevaba mierda porque... Literalmente, antes de que se asomara por la puerta, me estaba apuntando la cabeza. Pero... Y cuando me estaba moviendo, literalmente, la mirilla no se la ha quitado de la cabeza. Morphy, la verdad es que de tantas mentiras... Que no, que no, que no. Que no, que no. A ver. Que te lo he quedado en serio. Sí. Y los otros cuentos también eran en serio. Vale. Es como... Es como... Behind, behind. Joder. Hoy estábamos en el Valorant. Y Tutuki, ¿tú sabes el de...? Una cosa. Dime. Rapidísima. ¿El círculo ahora cierra siempre así o qué? Ah, no sé. No, no lo sé. Siempre... O sea, durante muchas partidas siempre nos estás cerrando de la misma manera. Vale, vale. Hoy toca así. Por algún motivo. Salto. Bueno, Tutuki, tú sabes el mapa de los portales, ¿no? Sí. Vale. ¿Sabes el punto de A? Sí. Donde baños. Sí. Vale. ¿Sabes ventana de A? Ventana, sí. O sea, ventana arriba, ¿no? Sí. Vale, pues había uno que subía por la rampa. Sí. Para ir a la ventana esa, uno de nuestro equipo. Y Morphy le dice... Y Morphy le dice... Behind, behind. Se gira. No hay nadie. Se gira delante. Mira a la derecha. Y está ahí, fuera de ventana. O sea, la buena info de Morphy siempre en su esplendor. Y ha muerto, obviamente. Es como... Pero la hemos ganado, ¿eh? La hemos ganado esa. Ya. Pero... El compañero ha muerto. Y estas cuatro piedras mal colocadas aquí, en forma de monumento. Aquí. Esto debe ser algo... Hostia, no me jodas. De algún español. ¿Qué pasa? Que aquí marcaba que había un contrato. Y no lo hay. ¿Pero qué haces ahí? Yo he ido donde he marcado a mi hermano. Sí. ¿Todo por culo? Hostia, tenía que disparar, Tony. He visto un paracaídas. A ver... Me gustaría entrar por las puertas. La verdad. Aquí es imposible, ¿eh? O sea, por la puerta no. Por la ventana, perdón. Hostia, por la ventana. Tengo la Ghost. La pistola Ghost. Mira. ¡Coche! A ver, Tutuki. Mira. Tutuki. Tutuki. ¿Dónde estás? ¿La ves? Es verdad. A ver, es la misma que la mía, ¿no? Sí. Joel, ven aquí, por el amor de Dios. El hijo allí. Morphi, el que está separado eres tú. Nosotros estamos los tres juntos. Sí. Sí, pero... Se disparan por ahí arriba. Pues haber venido con nosotros. Ven, Morphi. Voy. Cojo el... Y voy a hacer el tractor. Perfecto. Pilla el... No, no, que esto no es el Battlefield V. Pilla el TP. Yo no veo a gente. Pilla el portal, Morphi. ¿El portal? ¿Pero el portal de A a B o de...? Sí, de A a B. Te muevo a la posición. Está la puerta... Sí, está la puerta abierta de ahí, ¿no? He encontrado un subfosil. Veo movimiento. No, movimiento. No, coño. Quiero marcar la escopeta de esto. Aquí hay una escopeta. Esa escopeta revienta. Cosa mala, ¿eh? Ángel, Ángel, no sabía que nabas. Espere. Ah. Había marcado. Ya, ya, pero aguas de ti. Eh... Esta ventana... Está rota. Ha pasado alguien por ahí. Morphi. Morphi. No, es que... Pedías ayuda y sigues ahí. Los looteo todo, de ahí. Sí. Hay una caja de... Soldado, enemigo en camino, ¿eh? Estoy perdiendo terreno. Me dispara, me dispara. ¿De dónde? Enemigos en la zona. Enemigos. Ya. No los sé. Elicóptero, ¿eh? Bajan dos, ¿eh? Bajan dos. ¿Los veis? ¿Entra dónde? Ahí. No, en realidad tres, ¿eh? Tres, tres. Los veo, los veo, los veo. Han bajado tres ahí. Vamos, ¿no? Vale, no. Creo que se van más lejos. Están por ahí. Mira, mira. Se van lejos, nada, nada. Yo no iría, ¿eh? Ha caído uno, ¿eh? Aquí. ¿Pero lo has visto caer o has visto que estaba justo encima? Sí, sí, no, no. Ha caído aquí, ha caído aquí. Morphi. Lo he visto, lo he visto. ¿Qué? ¿Quieres una placa? No, no. Tengo cinco. Está ahí, está ahí. ¿Alguien ha pillado contratos? Sí, sí. Objetivo avistado. ¿Placas rotas? Una de daño. ¿Qué coña ha sido eso? Ha batido. Perfecto. Le pillo esto. Y la placa. A ver si habrá más, ¿no? Sus compañeros, que son los que han ido por aquí, creo. Veo movimiento. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde? Arriba, en el helicóptero. Ahí está. Vale, sí, yo también los veo. Nos han pillado el cuadrato. Los veo, los veo, los veo. Otro, otro. Ahí están los tres. Están ahí, están ahí. Vamos por la presa, vamos por arriba. Creo que es lo mejor. Venga. Hostia, nunca he ido por la presa, ¿eh? Anda que no. ¿En el menú? Espera, espera. ¿Cómo en el menú? ¿Cómo en el menú? El lobby, tío. El menú. Venga, el menú. Creo que hay gente en el lago, ¿eh? Abajo. Cuando llegamos al final, vuelta. Todo recto a la izquierda. Hay más. Esto es la Farga, Tutuki. Aquí, gente. Aquí y aquí. ¿Cómo? Mira para el solo. Mira para el solo. La Farga. No se. No voy por hostia de esto. No vas, joder. Tendríamos que disparar desde aquí, ¿eh? Están ahí, mira, mira, mira. Se están pegando, ¿eh? No puedo marcarlos, tío. Están en esa puta azotea. ¿Crees que llegamos y saltamos? Sí, pero nos disparan desde el aire. O sea, nos disparan estando nosotros en el aire. Sí. ¿Por qué no aprovechamos? ¡Arriba, arriba! Sí, bajan, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, mira, si bajan. Hay un equipo de arriba. Que están bajando, Morphy, te digo. Míralos. Están abajo. Venid, venid. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo bien. Vamos. Madre mía, tú. Estáis abajo. Morphy, baja. Vamos. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien. Eh, faltan más, ¿eh? Están aquí abajo. Sí. Vigilar, ¿eh? Que no nos hagan lo mismo. Sí. Voy a investigar por aquí, ¿vale? Madre mía, las operaciones especiales que estamos haciendo estas dos partidas. Me cago en la boca. ¡Ah, he bajado sin querer! Ni los Mossad. He bajado sin querer. ¿Hay alguien conmigo? Vale. Yo. ¿Entramos? Eh... Deberíamos que cojones el coche, ¿eh? Bajad si podéis. Sí. Eh, lo veo, lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, vamos. ¿Dónde? ¿Abajo? Aquí, arriba. Bajad, bajad, bajad. Bajad con nosotros. ¿Qué está, dentro del edificio? Sí. Míralo, aquí. Lo escuché aquí abajo. Sí. Sí, sí, ¿lo ves? Buah, 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 buah. ¿Qué coño? Lo siento, no podía ser más rápido. Tengo tirado directamente. Putas armas de mierda. Eh, una tienda. Ah, aquí, aquí. Aquí hay una tienda. Ven. No muráis, eh. No. Eh, Ángel, las placas. Las placas por ahí. Sí. Por esta atención. Pronto saldrá. Prepárate, soldado. Te toca a ti. Ya, ahí tienes. No, 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 no. Por ti. Por esta. ¿Estás curado? Yo he llevado cuatro placas. Cogedlas y si no las usáis, luego me las vais. ¿Eh? Esperamos aquí. Esperadme, y si muero me recuperáis. Voy arriba. Vale. Hay que cogerlo, eh. No, no, no. Yo llevo unas armas espectaculares. Vale, no entiendo nada, no entiendo. Vamos, vamos, venga. Dadme la pasta. Yo he dado 500. Creo que no necesitas. Sí, sí, sí. Dame 100. No necesitas mi pasta. Que sí, que son 4.500, coño. Sí, le faltan 100. Yo te daré. Como el que tú tienes menos. Tenéis enemigos. Desde el primer momento. Dame. ¡Ah, no salta esto! Creo que tenéis enemigos en la presa, no estoy seguro. Toma. Ahí vas. Vigiladme, eh. Voy al armamento. Creo que había enemigos en la presa donde estábamos nosotros antes arriba. Sí, sí, sí. Lo he escuchado antes. No veo a nadie, de momento. ¿Estáis escuchando un sonido de la presa? Aquí hay un posible. Da un poco de miedo, la verdad. Creo que es el bar. Pero estoy seguro. Vale, voy. ¿Tenéis munición pesada? Shhh. ¿Y alguna placa? Creo que sí. La verdad es que no me sabrá. Tengo caja de munición, ¿vale? Puede venir. Ven. ¿Es esa? Sí, sí, sí. Gracias. Vale. Pero yo tenía cuatro placas. ¿No las habéis pillado? Eh... Aquí hay una placa, Toni. Tengo ahí. Tengo ahí placa. Y... Ángel, comprad el lote, si puedes. Para Toni, sí. No, ya está, ya está. Tengo una. Vale, estáis todos arriba. Venid. Bueno, bueno. Pero no tenías caja de munición, Morfi. Sí, sí. Arriba, arriba. Joder. ¡Y todo el mundo baja! Perfecto. Pero has dicho, hay una placa aquí. Bajad, venid, no sé qué. Pues yo bajo. A ver. Toma. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Voy a la caja de munición, espera. ¿Pero no estaba arriba? No. Te he dicho, ¿tienes caja de munición? Y tú has dicho, sí, arriba. Arriba, pero cuando os habéis tirado todos, ya era tarde. Oh my god. ¿Y la placa? ¿La placa? No había una placa. ¿Quién has dicho? Te pongo en marcha. ¿Quién ha cogido la placa? Yo. Ya está, ya está. Désela. ¿Qué sabe? Ella tiene. Pero... Tengo la que me ha dado Morfi. No puedes curarte más, ¿no? Dale cada uno una, anda. Yo le he dado dos antes a tu. Sí, es que tú que me ha dado dos. Tengo una. Tengo una. ¿Tú, Morfi? Yo te he tirado esa. Vale, pues nada. Te he tirado una de las mías. Pues yo la he soltado. Yo la he soltado ya de ese parecido. Qué coño. Supongo que tienes cinco, pero bueno. No, no, no. Tengo cuatro. Y tú querías que se la diera yo, que tengo una. Sí, sí. Morfi, tumba antes. ¡Franco tirador! Ahí. Veo movimiento. Veo movimiento. ¡Tumbaos, tumbaos, tumbaos! No, no. Si da igual. Nos da igual. Asomó. Hostia. Bueno, pues a ver qué tal la grau, ¿no? Hasta que no la mejores al máximo prácticamente no sirve para nada. O sea, yo al menos... Sí que sirve, Morfi. No, te has dejado el 15 y es una mierda. Pues nada. Si eres malo... Si eres malo no te sirve de nada, Morfi. Aquí hay un fusil de precisión. Guau, qué vale. Aquí hay una escopeta. Mmm... Vamos a movernos, ¿no? Es que aquí no hay nada. Sí, sí. Vamos a movernos, pero con un coche... Vamos al aeropuerto. Sí. Uh... Vale. Vamos a ver si nos pegamos. Sí. Alguien lleva RPG. Yo. ¿Subimos aquí? No. ¡Avanco! Ok. No. No quiero rotaterlo. Ok. Vale, vale. Vamos ahí dentro. Me pongo en marcha. Oigo explosiones o disparos o algo, ¿eh? Tú... Tú que eres un exper... Un experto... ¿Para qué coño sirve esto? ¿El qué? Esto. Para los aviones, para que no atarricen. Ok, no... Basiguamente. Ya, pero... Si, no, no, si... ¿A qué se refiere? Ah, vale. Sí, obviamente, tío. A mí los ponen para tanques. ¿Para tanques has dicho? Sí, o sea, no de ese tamaño, obviamente. Alguien ha estado aquí. Ah. Pero, tío... Habéis rellenado placas. Pero... Me gustaría marcar. Gracias. Habéis rellenado placas. No. Aquí tenéis caja de placas. Ah, coño. Blindaje corporal. Blindaje corporal. La zona segura se ha trasladado. No, tío. Un pelo de las azoteas, tú. Un pelo de las azoteas, tú. Oigo tiros, ¿eh? Sí. Yo también. Franco, Franco, Franco. ¿Cómo, Franco? Vale, llevo la escopeta de fuego, ¿eh? Ok. Tony, vamos por arriba, ¿no? Sí. Pues está guapo el aeropuerto de Barcelona, ¿eh? El Prat. Ha quedado bonito. Procede a asegurarla. El avión, que es enorme. No lo voy a negar. Se ve fresco. Eh. Cuidado, ¿eh? El Air Force One. ¿Le intento dar o no? No, no, no. No. Baja. Ah, no. Van a la torre. Van a la torre. Voy a la caja. Voy a la caja. Van a la torre. Los muy guarros. Sí. Vamos a movernos, porque como nos vean, lleven francotirador. O cualquier arma, igual llevan una pistola, se mira y nos dan, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, sí. Seguro. Van con el revólver este de mierda. El... El oxidado. El que me laman a mí siempre... ¡Eh! ¿Qué he dicho? UAV o que cae un enemigo encima. UAV. Vale. UAV enemigo encima. Eh... Eh... ¡Anti-A3! Es el triple UAV. Sí, sí. Saben dónde estamos exactamente. En todo momento. ¿Y no puede haber sido de equipos diferentes? A ver, puede ser también, pero... Sí, pero... Todos así seguidos y tal, creo que sería como mucha confidencia. Vale, vamos. Hay enemigos, ¿dónde? Hay uno. Por aquí, por aquí. Cuidado, eh. Están cambiando. Tiro UAV. Ah, yo tengo lo de los pulsos. Espérate. Yo también, pero no detecta. No. Es que he visto que varios van con sigilo de este. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Los tenemos a la derecha, eh. Sí, derecha. Hostia. Vamos. Está adentro, eh. Al lado de la tienda. Arriba. ¡Tiro! Están aquí. ¡Qué coño! ¿Por qué el UAV solo detecta uno? ¿Y dentro del edificio? No. Se me pueden recargar. Me van la puta. Qué coño, tío. Increíble. Eh... ¿Puedo decir putos camperos? No, no, no. No estaban campeando. No estaban en ninguna esquina ahí escondidos. Sabían que estábamos ahí y han esperado. Es lo que... Lo han hecho bien. Lo que pasa es que... Eran cuatro. Lo que pasa es que el UAV no ha detectado ninguno de esos cuatro. Ha detectado a uno dentro de la casa. No, no, no estaba dentro. Estaba fuera. Estaba looteando. La caja de suministros esta. O sea... Es que la gente lleva sangre de esta fría. Yo creo que el día que yo diga algo y Morphi no me lleve a la contraria, me voy a... Lo voy a celebrar por lo alto. Que Morphi tiene que tener toda la razón. No, pero es que es eso, que la sangre de fría hace que el UAV no te detecte. Y el otro estaba fuera en la caja de suministros pidiendo cualquier otra mierda. Es lo que estaba haciendo. Porque me ha matado fuera. Ya, pero si yo ahora digo, el enemigo es de color verde. Tú dirás, no, no, no. Es de color militar. Está en su base. Está en su base quieto. Sí, en medio. No, ya no está quieto. Izquierda. Bueno, españolito. Te digo, eh. Izquierda. O sea, izquierda. No lo veo, eh, ahora. Tú. Por rusher, tío. Por rusher. ¿A dónde va el Morphi? Abre el paracaídas, el paraca de Tutuki, ¿no? Buenísima, Tutuki. Venga, Tutuki. Vamos a la caja. Venga. Y a ver si pillamos nuestros cadáveres, que están por aquí. Están por aquí. Están aquí, están aquí, están aquí. Amigos míos, están aquí. Pero no vayas, no vayas, Morphi. No creo que estén campeando de un puto cadáver de mierda. Lo hace todo el mundo, tío. Sí. ¡Hostia! Putos camperos. Puto campero, tío. Míralo. Hay dos. Objetivo batido. No me lo creo, tío. Mira que había hangares, tío. Un nivel 151 campeando. Pero estás atendiendo. Esa es... Orphi es, vamos, ¿eh? Esa cache aquella. Sí, pero no... Ace no lo bowen. Su puta madre. ¡Ah! Tutuki, si le das varias veces al 4, o a la letra que tengas, o el botón que tengas, te las pones todas de golpe. ¡Hala! Yo eso no lo sabía. ¿Lo tienes ahí? Buenísima. Yo pensando que era Morphi. Tengo dinero. Para desplegar a mi hermano. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Espérate, espérate, espérate. Mira, aquí tengo más. Abre la caja, Tutuki. Abre la caja, tendréis más pasta. Corred. Cuidado, cuidado. Está al fondo, al fondo. No lo veis. Cúbrete, cúbrete. No, no, yo no veo una mierda. Yo no veo una mierda, tú. Puedes quedar más placas, Tutuki. Vale. No vayas, Tutuki. Vea este. Digo, Morphi. Al desmedio, ¿no? Que os va a matar el franco, te digo. Sí, esto es para mí. Vale. El franco. ¡Franco, franco! Vale. Aquí estoy yo. Este cadáver es mío. Pues lo siento, pues tengo que pillar esto, eh. Tranquilo, se lo he sembrado. Estaba poniendo placas. Cuidado, que habrá más gente. Sí, ven, ven, ven. Poco se habla… Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí, ven. Poco se habla de que Tutuki lleva cuatro kilos. Espíale la zona. Me pongo en marcha. Espíale la zona. Estoy, estoy fresco. Tutuki lleva cuatro kills y antes se ha hecho cinco. Han respegado a uno, eh. A dos. Sí. Eh… ¿Qué es esa puta mierda? Tutuki, yo cambiaré de arma porque esta es más franco. No, eh. No, 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 no. Esta te ha ido bien, Tutuki. Lo digo porque es una matemática, pero como dirás. Por orden and be a vans. ¡Madrid! De hecho, yo esperaría, eh. Esta te cuesta bastante, ¿no, Tutuki? Se va a cerrar el Gulak, eh. Esta me encanta. Ah, no, pero me puedes respetar igualmente. Tenéis muchísima pasta. Es que los tenéis aquí. Están aquí, están aquí. Mira. Están justo aquí detrás. Me dirijo allí. Espérate que se mató. Espérate que se mató. Vámonos, 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 vámonos. Corre, corre. Corre como un puta animal. Corre. Corre por dentro, por dentro. Corre. 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 No vayas a esa tienda de Morphe No O si lo haces muy rápido o mejor No, 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 pasad Estamos súper expuestos, ¿no? Mira, mira, allí hay más, ¿eh? Bueno, yo paso a ese tío Estás loco, tío Está petado, que va Y por detrás, y por delante, y por detrás Es que... Suicida, Tony ¡Qué coño! Pero, tío No he podido ni... Delante y detrás Nah, qué malo A ver, tú, a ver cómo ha quedado ¡No! ¡Ah, perdón! No, sale ahora, ¿no? No Mierda No pasa nada Bueno, te has hecho cuatro kilos, ¿no? Sí Joder Contento con el partido A ver qué hora es Venga, una más Let's go A ver si hago algo Voy a mirar, ahora vengo Ok O sea, eso era un puto campo de batalla Había más gente ¿V Steals? creativo No No jueg y Gracias por ver el video. No hay tiempo para practicar. Nos desplegaremos pronto. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Pues ya estoy aquí. Joder, todavía quedan 40 segundos, tío. Me ha dado tiempo a mear, a ir a ver a Laura. Y todavía quedan 40 segundos. Creo que el 8... Podemos volver al cole. Pero... ¿Eh? Pero... ¿Al colegio por qué? Porque es la fecha que han dicho. Pero me refiero... ¿Para qué vas a ir al colegio? Porque tengo una puta selectividad que hacer. Por ejemplo... Ya, pero... O sea, yo terminé las clases y no... No volví al colegio. No, ya. Ya lo sé. Es opcional. Ah, ok. Venir. Ok, ok, ok. Como para... Practicar, ¿no? Es como repaso, sí. Vale, vale, vale. Entiendo. Me he explicado mal, perdón. ¿Quieres ir a la presa? ¿A la presa? Venga. ¿Por qué nos brillan los ojos? A mí no, ¿eh? Cada vez no me sale. Me salían los ojos como brillantes, tío. Tenemos francoteadores en los ojos. Somos francoteadores con los ojos. No, no, a la presa va bien. Ya lo hemos pasado. La presa va bien. Morphe, como siempre, tiene que ir separado. No pasa nada, Excel. Lo he visto aquí en Twitch, ¿no? Porque en YouTube no se ha publicado eso todavía. En Twitch, vale, vale. Con el lanzallamas, ¿eh? Yo ya lo dije. Va gente a la presa. Joder, si va gente. O sea, hay un... Hay un bug con... Sí, va gente, va gente. Hay un fallo. Hay un fallo con lo de... Los contratos. No. Lo de marcar a dónde vas estando en el mapa. Cogemos el helicóptero. Venga. ¿Estáis? ¿Estáis? No. Yo sí. Entonces no. Con el... No me jodas, tío. ¡Samos! ¿Qué coño? Con el lanzallamas es sádico nivel 100, ¿eh? Matar a los cirujanos. Pues aquí no hay una puta mierda. ¿Qué ha pasado, Tutuki? Que un duelo de pistola lo he perdido. Bueno, no pasa nada. Pero es una derrota digna, ¿vale? Venid. Venid, venid. Creo que aquí hay gente. Sí. Tengo pasta, ¿eh? Venid, venid, venid. Sí. Estoy yendo, estoy yendo. Ya no está con nosotros. Sí, morfín. Vamos, aquí. Justo, ¿eh? GG. Solo tengo una placa. Vale, nos falta un buen, tío. ¿A alguien le sobran placas, no, no? No, tengo una. Fuck. ¿Qué hacemos? ¿Pillamos el helicóptero y nos vamos? Sí, 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 sí. ¿A hospital? Bueno, lo está lo looteado. No, pues vamos nos lejos. No, por la ciudad. Hay muchos edificios y podemos lootear más o menos bien. No, ahí ya ha bajado gente. Podemos ir aquí. Aquí. Hay una tienda y podemos lootear. Vale. ¿Tenemos la pasta para recuperar a Tutuki? Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos. No mucha. O sea, no nos sobra, pero bueno. ¡Eh! Disparan, ¿eh? Nos disparan. Puyo, 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 puyo. No, no, no. Morphy, morphy, tírate, tírate, tírate. Corre y tírate. Te recogemos. Vaya, vaya aquí, vaya aquí. No, me esperan. Pero me cubro con la... Claro. ¡Sube! Yo también voy. ¡Madre mía! ¡Dios! Otro de operaciones especiales, ¿eh? Si luego morimos al segundo. Esto es la campaña del COD y no me he enterado. En algún momento. ¿Tú qué ahora vienes? ¿Eh? Tú. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Qué dios? ¿Qué dices? ¿Estás borracho? ¿Sabes que había entendido? Ahora vengo, un momento. No. Y yo, a ver, pues ahora vamos a bajar. Tony, 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 mira atrás. Aquí, ¿eh? ¡No! ¡Me he tirado sin querer! Soy imbécil, le he dado la F en lugar de la C. Baja, Morphy. Soy tontísimo, tío. ¿Dónde está la tienda? Vale, Morphy, bajo contigo, ¿eh? ¿Morphy? ¿Qué? Que bajo contigo, digo. Vale, vale. A ver, tampoco os pongáis en peligro. Hombre. Eh... Eh, tengo 1.200. Es chasis. Sí. Te vamos a tener que recuperar, digo yo, ¿no? A ver, van... Van con un negro, ¿qué quieres? Eres... Eres compañero de guerra. O sea, aquí... Vale, vale. No tengo una puta mierda. Tengo 12 balas, tío. Aquí fuera bromas. ¿Qué balas queréis? Voy aquí, que hay un contrato. De acá, de acá. De acá, de acá. No, no, no. No puedo ver estos cachos. Tony, eh... Lanzacohetes... Me disparan, me disparan. No, no lo quiero, no lo quiero. Don. No sé. ¡Coño! Desde la montaña, creo. Sí. ¡Ah, míralo! ¡Tos francos! ¡Me cago en la puta! Eh, pero la tienda... No habíamos marcado aquí porque había una tienda, en teoría. No, la tienda está en otro lado. Está para allí. Pues deberíamos pillar el helicóptero o algo, ¿no? Me dirijo allí. Ya, que es localizado. Hay quien quiere munición que me lo diga, ¿eh? Vale. Vale, vale. Lo habéis visto, blanco, ¿no? Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Muy lejos. Muy lejos. No. Va atrás. ¡Uah! ¿Dónde está? Vamos a pillar el helicóptero y vamos al... Voy a reanimarlo. Coger el helicóptero. ¿Vas a reanimarlo? No. No vamos. No te separes. Ven. Sí, estoy aquí al lado. Sí, ahora voy. Pues no sé cómo vas a reanimarlo si no tienes pasta, pero allá tú. También es verdad. También es verdad. ¿Qué sabe? Es que... ¿Eh? Coger el helicóptero veniendo. Ay. Yo con tuco. Vamos. Ponme de la pasta, Tony. Dámela. O Ángel. Ven. Avisadme que me vais a desplegar. Así bien, ¿no? Sí. Vamos. Adiós. Adiós. Fuck. Patricio, no te caes. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no? Un puto campero. ¿En serio? Dos camperos. Tres. Sin mira. Joder, tú. Todo el equipo lo he visto. En la kill camp. Mira, mira. La pitamos. Ángel, pillo el helicóptero, tú. Vale, calcate. Si es que nos vendran. Claro, si son camperos. Vale, morfí. Vea dónde está el helicóptero o dónde está mi hermano. Aquí, ¿eh? Cuidado el helicóptero. Vosotros venid luego. Aquí hay otro contrato, si le quieres lo coger, ¿vale? No, 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 dejemos de contratos, que no es un juego de contratos esto. No, va de pasta y necesitamos pasta. No, yo reanimamos a Tutuki. Te voy a reanimar. Tutuki. Gracias. Estoy, estoy. Aquí hay un cadáver. Se escucha, ¿no? Sí. A ver. Aquí, Tutuki. ¿Dónde estáis? En el punto morado. A ver, voy, voy. ¿Alguien quiere ir al momento? Yo. Vamos, ¿no? Sí. Cuidado que está al lado de los aviones y los campers. Morfín. Morfín, ¿qué conados? Es como jugar tríos esto, tío. Uy. Esto no me marca nadie delante. Nadie detrás, parece. ¿No se pueden coger las armas que hay soltado? Sí, sí, sí. Voy al helicóptero, ¿vale? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que no sé dónde está. Ah, solo tengo un cohete. Ya es. No, no tengo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde vamos? Al helicóptero. Ok. ¿Tú, Tutuki, tienes placas? No. Ahora te doy. Vale. ¿Hay enemigos? Sí. ¿Y por qué los vas? ¿El tras? No. ¿Dónde queréis ir? ¿A campear? Donde sea, sí. Podemos ir al hospital, ¿no? ¿A la de arriba? ¿Lleváis francotirador? ¿Lleváis francotirador o no? ¡Fijación de misil, saltad! Los he visto, ¿eh? Están por ahí. Por ahí detrás. Ahí, ahí los veo. La hemos visto. Increíblemente nos hemos muerto. Ya. Vamos a esperarles, ¿eh? O en Riven. Yo esperaría dentro de un avión de estos, tú. Sí, pero si los cuatro pillan a uno, estamos muertos. Porque luego... Voy. No, voy a venir. Vale, están cerca, ¿eh? Esto me marca uno. Eh... ¡Ping! ¡Hostia, tío! Están dos ahí, ¿eh? ¡Ping! Protéjame. Me muere, ¿eh? Me he curado, me he curado. Atrás, 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 atrás. Dos Vayne, ¿no? ¿Los habéis visto en el mapa? Vamos con Tutuki. ¿Con Tutuki por qué? ¿Estoy conmigo o qué? Porque Tutuki está contra cuatro. Vale, pensé que... Que están ahí, tío. No te creo. Matadlo. Le voy por detrás, ¿eh? Cuidado. Pues corred. Joder, tío. Nada, tú. Me pilla el otro. Buena. Ya está. Venid, venid. ¿Ya está? Sí, tú... ¿Qué había? ¿Dos equipos, entonces? Sí. No, pero hay un equipo más, ¿eh? No te relajes. ¿Lo ves? No fije en el malo. Voy. ¿Dónde está? Está muerta, ¿no? No, digo en la tienda, tonto. ¿No estáis todos ricos? ¡Eh! Uno a 38 metros. A la derecha. Eh, ¿dónde? Tutuki, ¿estás tú muerto? ¿Eh? ¿Estás tú muerto? No. Ah, pues. ¿A quién tenéis que reanimar? Si yo estoy en el gula. Ah, no, no. No, no, no. Salgo, ¿eh? ¿Dónde voy? Marcadme algo. Eh, municio no tengo. Que alguien me deje. Por favor. No, no, no. ¿Qué va? Sí, yo está avanzando. ¿O no? No. Alguien me deja. No avanza. Están detrás, ¿eh? Hay que pillar la altura. Helicóptero, helicóptero. Piarlo. Pero bajo con vosotros, ¿eh? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están nuestras cosas? De barrera. ¿Dónde están nuestras cosas? Aquí, aquí, munición. Están en la zona, ¿eh? UAV enemigo encima. O sea, ¿nuestro loot no lo podemos coger? No. No. Pues vámonos con el helicóptero. Están aquí. Aquí tienes un arma, Tony. ¿Qué? Aquí hay un fusil de asalto. Ah, voy. Gracias. He oído algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me van a pillar boletar. Me van a matar a mí. ¿Cómo se les ha contado? Ya, ya, ya. Cogerlo, cógerlo. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Cómo es que me va a bajar? Me van a petar un RPG. Recógeme abajo. Un segundo, Ángel. Un segundo. No, ahora abajo no. No puedo aterrizar ahí. No me encapullo. Es igual. Un poquito, un poquito. Tienes que ser el puto especial. Venga, ya. Yo puedo ir de paz. Vale, marcame un sitio. ¿El hospital se puede? Eh, supongo que sí. Sí. Perdón, perdón, perdón. Tía, tú qué susto. Madre mía, vamos. No hay armamento, tío. Me cago en la pelota. Aquí, aquí, aquí. Cuidado. No, cuidado con... No, no, no. ¿Dónde vamos? ¿El hospital o donde ha marcado Morphy? ¿Dónde ha marcado Morphy? Vale, cuidado con la azotea del hospital. Yo no veo a nadie. Sí, sí, sí. Hay dos, hay dos. Sí, 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 sí. Veo un movimiento. Os doy ángulo. Yo no puedo dispararles. Me disparan a ellos. Uno batido, uno batido, uno batido. Baja, 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 baja. Baja, baja. Corre, corre, corre. Uno batido. Corre. Me tiro, pero. No, no te tires. Está dentro, eh. Está dentro. Baja, baja. Se ha caído el otro, eh. Está dentro. Aquí, aquí, el otro. Aquí. Entro, eh. No, no. Hostia, puta. Las esquinas. Bueno, son las esquinas. Arras las puertas. Necesito placas, necesito placas, necesito placas. Tres, llevo. Vale, ya entiendo por qué los pros tienen esta arma. No se mueve nada. ¿Cuál es? ¿Qué arma? La de los pros, la típica. Abajo, ¿qué? Están abajo. Espera, voy a poner mía, voy a poner mía. Claymore. Hay Claymore aquí, eh. Poned, 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 poned. ¿Cómo se ponen? ¿Qué es esto? Esa era la mía, esa era. No, esa era la mía. Que te relaba. ¿Cómo se pone la Claymore? Con la G. Con la G, la G, aquí. Ahí va. Ya no me salen, eh. Coge la G. Dale a la F o la G. La F, vale. Ponte aquí y dale a la G. Ya no me salen, tú. Vale. Porque nunca tenemos pasta, tío. Es increíble. Estamos jugando muy bien, eh. No les cogemos pasta. Literalmente, yo no le encontré. Es que, literalmente, no se mueve. Nada. ¿Pero cuál le has dicho que es? La típica de los pros esta, que es la Grau, pero a gope. De equipada. Vale, vamos al rascacielos, ¿vale? Subimos al... Es buena idea salir de aquí. Yo esperaría que se cerrara, ¿no? Sí, ya también. Feltan 20 segundos. Ah, está cambiado un poco. Vale, estoy mirando aquí esta puerta. No sé. Ah, mierda, tío. No hago ni daño. Estoy mirando... Bueno, la puerta que tengo... Bueno, eso de ahí. ¿Cuántos kills tienes? Cero. ¿No vais a rush? ¿Tutuki? Una. ¿Morphy? ¿Qué? ¿Cuántos kills lleváis? Tres. Vale, vale. ¿Y tú, Tony? Cinco. Vale, vale. Es que van contra que llegue aquí por Warfare Superb. Pensad que eran Tutuki. ¿No? Y digo, ¿yo qué? Sí, sí, sí. ¿Tutuki estás solo, vale? Y yo también. Digo, joder. ¿Tutuki es el puto Ryan? ¿El soldado Ryan, tú? Estamos campeadís... Campeando. Oye, se ha cerrado, ¿eh? Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Sí, sí. Ya me espera, tío. ¿Pero campeamos o arriba? No, campeamos. Aquí, aquí. Yo miro este ascensor. Que el otro está cubierto por la Claymore. Sí. Aquí hay un fusil. Si pillamos los francos... No me fiaría mucho de la Claymore yo, ¿eh? Vale, vale. Si pillamos los francos, a lo mejor hacemos algo, ¿eh? No, si no oímos ruido de cable. No, no viene nadie. Con el móvil, si viene alguien a avisarme. No, pero... No, no me jodas. ¿Espera un momento? Es broma, broma, que broma. Es que broma. Morfey, deja de hacer el zoom normal, tío. Que luego entren y te matan. El otro. Con los putos arriba. No me pongo con el móvil. Sí. O sea... ¿Arriba? Abajo, abajo. Arriba no se puede subir de otra forma que usa esta. Arriba, arriba. Sí, que está arriba. Es un nicto, es un nicto. ¿Está arriba? No, abajo. Están arriba. ¿Con sabés que es un nicto? Está abajo. ¿Con sabés que es un nicto? ¿Qué es un nicto? Porque lo pone. Sí, yo. Él. Su skin, digamos, su personaje. ¿Por qué se habéis ido? ¿Para qué? ¿Para qué? Están defendiendo, ¿eh? Eso, eso. Decid que estamos aquí. ¡He matado a uno! ¡Él, he matado a uno! ¿Dónde están? Abajo. ¿Abajo? ¿Dónde está la escalera? ¡Eh! ¡Helicóptero! ¿Nos han pillado el puto helicóptero? ¡Sí! Sí, es que lo sabía, tío. Aquí. Dentro, dentro. Vamos a atropellar. Tony, se RPG. Se RPG ya. ¡Ay, estoy dentro, dentro! Tony, ¿dónde está? Vale, equipo aniquilado. Equipo aniquilado. ¿Y el puto helicóptero? ¿Hay una tienda ahí? No, no, no vayáis. No vayáis. Sí, 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 sí. Anda, que me voy. ¿Sí? Puto helicóptero, joder. Digo, ¿se empieza a mover solo? ¡Eh! Se va, se va, se va. No se me va. Por Totuki. Estad conmigo. El puto helicóptero está haciendo hueltas, tío. Me viene, me viene. Os espero para atropellar. ¡Eh! ¡Uno le asciende, uno le asciende! Uno le asciende. Vigila que lo están extendiendo, ¿no? ¡Hijo de puta! Hay que reanimar a... Sí. Pero ya. Hay uno aquí. A 48 metros me pone. Nada da dinero, ¿eh? ¡Oh, es verdad! Venid. Nada. Pero entre todos, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa ya? A reanimar a Totuki, saltad. No, pero no da, no. No da, no da. Entre todos, sí, ¿no? No, no. Antonio, no, no. Es un suicidio, es un suicidio. Están aquí. Ahí hay un tío de 20, ¿quién es? Ah. Vamos al 20, ¿eh? No os mováis. No, no. Vamos. Espera, mi tirador. Me han visto, me han visto. ¿De dónde? Franco, Franco. Franco, no sé de dónde. No me han visto. Van a volar a ton. Voy. Creo que no eres RPG. Tony, entras a edificios hospital. Sí, sí, sí. Es gas. Sí, están allá. No, pero por aquí. Por aquí. Ha batido uno. Ha batido uno. Ha batido uno. Aquí. Tony, ahí abajo tienes a unos. Corre. Corre, aquí, aquí. Bajamos. El sniper, el sniper. Nah, mierda. El sniper. Puto sniper. Bueno, aunque no está nada mal, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. A ver, prefiero. Puto sniper. Prefiero quedar 11 jugando así que no campeando. O sea, que no ganar campeando, ¿sabes? No abandones. Vale. Míralo. Me he llevado una cámara de un tío campeando. Increíble. 400 de año. Genial. ¿Quién? Yo. Ha. Estaba guay, estaba guay. Está bien, está bien. Qué bien, qué bien. He caído desde el puto rascacielos. Una cosa, el RPG mete lo que no está escrito, ¿eh? El RPG es un abuso, tío. No, el RPG. Y lo hace cuatro. Y el arma que yo llevaba. Es un abuso, tío. Es un abuso, algunas armas que dices, pero esto qué coño es. Bueno, te vas tu Tuki, ¿no? Sí, me voy a dormir ya. El sábado le daremos, yo al menos y mi hermano, un buen rato. Al Cot, así que si quieres. Vale, vale. Yo si aguanto, le doy. Vale. Soy débil. Tú, Morfey, no te lo digo porque ya te lo dije. Sí, sí. Que luego me dices, ¿y yo qué? Chao, Tuki. Chao. Adiós. Adiós. Espera, ¿y qué estamos hablando? Del sábado, de darle duro al Cot. Ah, coño, sí, sí. Hostia. Venga, voy a cambiarme de operador. El buen Alzheimer, tú. Una cosa, no paraban de subir por el puto cable. Ya ves. O sea, eso parecía el que se las rebajas. Es que ha sido, es que vale coincidencia, ha sido salir y ha subido uno a por el puto helicóptero que ya miras tú. Tengo el brazo derecho, que es el del ratón, de jugar a ShooterSoy. Me cago en Dios. ¿Cómo lo tienes fuerte? Mira este skin de mierda. Me duele todo, tío. ¿En serio? Buah, necesito un masaje en el brazo derecho. Mírate esta puta mierda. ¿Qué barajé voy a hacer? Ah, es que creo que tengo una contractura, tío. Yo aquí hablando solo. Sí, no, es que es bastante feo, Ángel. Una cosa, la AK también mete, ¿eh? Cosa mala. Sí. ¿Qué llevo? ¿Esta? No, no, aquí está, aquí está. Esa primera. O esta, no, o esta. ¿Se ve? No. ¿Se ve? ¿Ahora? ¿Se ve? Aquí está. Vale. Ahí me chucho, tío. Para, no dirás para chucho, ¿no? También para que puto chucho en las espetras. Ah, bueno. No, aquí está malo, tío. Lo que esto es un gringo, ¿eh? Es un yanqui. No pasa nada. Murphy, ¿puedes no ser negro? No. Joder. Pero casi. Es la pasiva, es la pasiva. Puto tostado. Que es la pasiva, que me ven menos. El de Last of Us 2 representa que pasa en el 2038, tío. ¿En serio? Sí. Tendría 37 años, tío. ¿Qui? Yo. Ah, hostia, verdad. Va de Boomer, ¿eh? ¿Y Eli? Boomer. Y Eli de nuevo, sí. Eli, ¿podría ser tu waifu? Eli, que me sacó la cabeza, se ve, porque... No, si es becheta. Joder, pues en el gameplay... ¿Te acuerdas que lo hemos dicho, Murphy, lo de los brazos? Es que no es normal. Son muy largos, ¿no? Yo pensaba que era alto. No, no, no. A ver si se va a mover más que yo. Tú no. Hostia, me duele el brazo, de verdad. Eli Svarsanaga. Eli Svarsanaga. Eli Svarsanaga. He matado a un español. He matado a un español. He matado a un español. Tony, una cosa. ¿Para cuándo dos pa dos? Joder. No sé dónde eres. Mira la zona, mira la zona. Ángel. Ángel. Mira la zona. Ángel. ¿Qué? ¿Por qué matas a un español si sí mío no mata sí mío? Yo soy tres países catalanes. Murphy, ¿vas fusionado? Sí. Va. Y va buqueado. Buqueado. Porque ahora, en vez de pintarte de marrón, te han pintado de verde. Lo pillas, ¿no? Porque eres negro. Y te pintaron de marrón. Juevas, juevas. Eh, un visto flipante. Tengo un conocido negro que un día dijo, oye, ya me puedo camuflar en el instituto. Me puedo camuflar con las paredes del instituto. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque las han pintado color mierda. Esto es lo mejor, esto. Esa gente. Los negros que hacen chistes racistas. Sobre negros. Sí, sí, sí. Son los mejores. Es algo mágico. Yo, hostia, me acabo de acordar. Yo en la ESO tenía a un compañero de clase negro. Era enorme. Pero muy grande. Estaba muy fuerte. Que a ver, según su DNI español, tenía, pues nuestra edad. Pero el hijoputa tenía 30 años como mínimo, seguro. O sea, no es normal. Sí, los negros. Y cuando tienen 50, parece que tienen 20. Sí, 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 sí. Agafos con trates y pots. No se, no está. Ah, vale, sí. Ahora el pill. Ya hemos entrenado, eh, para salir del helicóptero a tiempo. Parecemos pros y todo, tío. Una cosa. Y dos si quieres. ¿Qué voy a decir yo? Vas igual. Te lo has pensado, ¿no? Sí. No, de la pena. Que me gusta escuchar tus tonterías. No, 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 no. Dilo, coño. No, no, no. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A que chue con tu tío? Joder. No, a ver. Eso no era, eh. Menos mal. Ni soy tu mami, ni quiero nada. Aquí llegó tu tibono. Y menos un tiburón, ¿sabes? Eh, teléfono. Código Morse. Vamos a la caja. ¿Qué con eso significará? No sé, Morse. No sé, vale, vale. No sé, Morse, Morse. Aquí hay un franco de los buenos buenos, eh. Sí, vamos a la caja. ¿Toni? ¿No quieres tú? No, llevo uno que es morado, así que como me lo cambiaré cuando pueda. Se te va a caer el wifi, eh. Hostia, no, eh. Se perdió de las mejores partidas que hemos hecho, eh. Sí, sí. O sea, las mejores. Pero es conferencia, eh. Incluso puede ser que me parezca la mejor. La mejor hasta el momento, eh. No, a lo mejor sí, eh. Se estuvo llena de acción y lo hicimos con el pasantrio. ¿Qué coño? ¿Cómo acaba chocolate en un puto ratón? Chocolate. Chocolate. Chocolate, sí. Chocolate. Va a tener que limpiar. Chocoada. ¿Alguien se repita a esto? Chocoada. Chocoada. Ahora vuelvo. TV Station, vamos, ¿no? ¿Cómo que ahora vuelves? Morphy. ¿Chernard? What the fuck? Morphy. Ahí está. Estaba limpiando. Ah. La zona infectada. Veo uno, eh. ¿Dónde? Obon, obon. Marca. Contacto. Buah, la caída que tiene esto, colega. Muy bien. Crueltas de más. Morphy. Vamos, eh. Yo no tengo tanta mira. Putos camperos. Si ves un helicotro, decirme que tengo un antiaéreo. Vale. ¿De estos que se fijan? Sí. Antes te he marcado uno. Ah, vale. Sí, sí, que lo tienes, que lo tienes. Sí, sí. No ves, tengo la pila esta. No sé si es antiaéreo, pero... Vamos a donde he marcado. Yo iría a la zona, eh. Buah, no sé por qué me apetece disparar uno de estos en la vida real. No sé por qué. ¿Qué te apetece, qué? Disparar uno de estos en la vida real. Ángel, pero no hagis tot sol. Sabía que vendríais. I ha ido. Ahí está chico, eh. Luego dice de ti, eh, Morphy. Me cago en la puta. Sí, bueno, te enseño yo momentos grabados de gameplay en los que tothom vas tot solo a matar a tothom como Trambo. Ah, Garit. Garit. Aquí hay un fusil de precisión. Garit. ¿Qué no es el tío por el puto Garit? O sea, no entiendo. No sé, empezaste tú diciendo Garit. ¿Y si te pegó? Que alguien lo pille que son aturdidoras. Eh, tenemos a gente atrás, eh. Los de la recompensa están atrás. Están aquí. Aquí hay un vendedor. Venida por suministro. Están a 300 metros. No, no creo que vengan. Hombre, a la zona. No, a la zona. No, a la zona. Sí, efectivamente. Aquí hay un fusil de asalto. Aquí hay un fusil de asalto. Me pillo. Me viene bien. Me encanta el doblador que habrá hecho a este negro. ¿Por qué? ¿No es negro? No, el... Llevas a MilSim y... Llevas la skin que lleves. Ah, no, no, pero es negro. Vale, vale, sin nada. Leo. Hay una ametralladora ligera aquí. Tú, vamos a la zona ya, eh. Porque parece que... Que está resfriado. Aquí hay una pistola. Vamos a la zona. Mira mi voz, mira mi voz. Aquí hay un fusil de asalto. Es una puta mierda. Sí, porque es MilSim y es la normal, la enicto mola. ¿Te has disparado? No. ¿Vosotros? No. Despejado. Tony, mira la pasta que llevo. ¡Ya! No compartirás, eh. ¿El catalán que eres? Vamos a la zona, por favor. Los del contrato siguen ahí. No se mueven. Atrás, sí. Que se mueren, pues. Sí que se mueran, pues. No entiendo. Y campean hasta cuando uno deben. Por aquí ha pasado gente ya, eh. Nah, vienen, vienen, vienen. Se están moviendo, sí. Yo les esperaría. Los esperamos al borde de la zona. Ahí en la montaña o algo. Sí, sí, sí. Justo aquí. Justo aquí. Ven aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Me dirijo allí! Aquí para joder. Los árboles. Que vengan y no puedan hacer nada. Que tengamos toda la altura. La cuestión es que no nos pillan a nosotros. La zona. Nah, no creo, ¿no? O sea, la zona, perdón. Que no nos pillen por detrás. A mí me gusta que me pillen por detrás. ¿Rioni? ¿Te vale? No, 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 no. Hay que ir para allá. Hay que ir hacia ellos, tú. No vienen hacia donde estamos nosotros. Hay que moverse. Van por el ponte. Los veo, los veo. ¡Un blanco! Ahí están. ¿Cuántos son? ¿Tenéis francos, no? ¿Son tres? Son tres, creo que sí. ¿Tenéis francos, no? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Qué va, qué va? Yo no. Yo no tengo a francos en mi corazón. Ha batido, ha batido. Están jodidos seguro, ¿eh? Ah, buenísima. Hay más, hay más, ¿eh? Aquí, aquí. Ha caído uno por aquí atrás. Se ha tirado. Voy abajo, voy por esta parte. Yo voy con Morphy. No puedo, no puedo. No, 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 lo sé. Aquí, aquí. No se muere, no se muere. Hostia, que fail, ¿no? No se muere. Vale. No lo entiendo. ¿Qué coño, tío? Eh, ¿por qué no morían? Me ha salido uno de justo en la puta cara, de repente, sin exagerar, te lo juro, por mi puta vida. Tenéis todos Gulag, ¿no? Sí. Pero así, ¿eh? ¡Pah! Y me dispara y me mata. Y yo, ¿pero de dónde coño has salido? Hijo de puta. Si estoy debajo del punta y no hay nada más que... Escampado. Encima de la skin esa de mierda que os he dicho. Sí, eso es que me ha matado yo. Sí, sí, sí. Yo no lo entiendo. Ángel, 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 ángel. Che, corre, sí, pues. Vale, así, así. Me voy a morir a alguien, la verdad. Como yo. Si ganas esta lucha volverás a la primera vez. Vale, no estáis conmigo, ¿no? Si pierdes, se acabó. Gánate la libertad, soldado. Hijo de puta. Dime, dime, dime. Nah, tío, es que lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Fatal, fatal. Vale, está la derecha. En medio, campeando, ¿eh? En la base. Izquierda, izquierda. Está casi en la bandera. No, 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 está en tu base, está en tu base. Aquí, aquí. ¿Qué coño? ¿Qué es esta puta mierda? No, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ah, mira, se mete esa arma que voy a ir, ¿verdad? Tony, salta, salta, corre. ¿Qué no, tío? Ya sabes dónde está. Mátale a él. Ah, pinche puto. Es suicido, ¿vale? Pues que fail de partida, tío. El final no lo he entendido, la verdad. Yo lo entiendo. Que es Flash, ese tío, que apareció así de golpe, corría la maratón de su vida. Tens, casi, tens pasta. ¿Por qué no intentes recuperar un y veím que feim? Porque si no podré nosotros, no podré yo un, nosotros. Pero no lo tens para que trobar-te ningú. Es Scott Warzone. O sea, tía, contra el, contra lo del, tío, joder, la mierda esta de la, de la, de la puerta, tío. Había alguien, es que. Bueno, al menos mi hermano ha matado. He hecho algo. Qué fail de partida, tío. Empezamos el challenge de judío, ¿eh? Ahora comienzan las partidas de campear. Campear, tú puto de ven. Tú, 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 que ha estado a tope, eh. Poca broma. Sí, sí, sí. Es que yo no lo entiendo. Tú, tú que me quitas a puto de mí. Él viene, hace de todo. Se va, hago de todo. No lo entiendo. Lo que yo más me ha impresionado es cuando Estábamos ahí entre los aviones y él no moría Es que él no moría No, no, pero en una partida has hecho 5 kills y en otra 6 O una cosa así, no me acuerdo O 4 y 5, o una cosa así A tope Que nos hicimos 6 Nosotros, Ángel y yo Perdón, me ha salido mi vergüenza Un poco, ¿eh? Solo un poco A ver, Morphy, yo me he llegado a hacer 11 kills Aquí, o sea, tampoco ¿11? ¿Cómo? Yo 15 ¿Cuándo? 11 kills al principio de jugar Yo en dos partidas Dos partidas de unos 25 minutos en total Me hice en total 32 kills ¿Cómo es posible? Pues llevaba bastante tiempo sin jugar Y eso pues a veces me va bien Y me hice la de Dios Una cosa, ahora que estoy pensando ¿Tú te podrías conectar un mando Un teclado y un ratón? Pero el mando no era un abuso Según tú Sí, lo sé Y lo sigue siendo Para mí lo sigue siendo Para mí Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Hombre, cambiamos de zona O sea, al de... Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Nos habíamos parado Morphy, ¿has visto Instagram? He subido lo de cuando estábamos tú y yo uno contra uno Es una puta locura Hospital, vamos al hospital ¿Eh? Hola, si lo habláis no Sí, sí, sí A ver, ahora A ver, hablad Hola No, yo es que me he charrado Morphy, gracias también Salto Ir disparando a la gente si podéis Super Diver Super Chachi Yo es que no le doy a la gente, tío Pues yo Tienes el ultrafo Sí, sí, yo sí Es fácil, ¿eh? O sea, las balas Las balas se van a la puta Están disparando Ojo que hay helicóptero Cuidado Ángel, tens uno en tú Dos Corrime Otra, detrás, detrás Justo detrás, ¿eh? No, no Que no quiero reanimar Quiero pillar el puto arma, tío Pues nada Es que es increíble Quiero pillar el lanzacohetes No me dejaba No me dejaba a mí tampoco No me dejaba Un tío Un tío nos ha matado los tres No, pero Es que no lo entiendo, tío Surt, surt Mierda, he salido del juego, tío Hostia, pues me he hecho dos kills Me he hecho dos kills O sea No tiene esas cosas de Porque el botón de reanimar Y el botón De recargar Y de coger cosas De coger armas Es el mismo Debería ser E y F Es que no me jodas, tío O sea, quería pillar el puto lanzacohetes Y ese hombre ya estaba muerto Pero no Me daba a reanimar compañero todo el rato, tío Y claro Mi hermano tampoco se podía mover Porque estaba muerto, si no Claro, claro No me sales, ¿eh? Es que he cerrado el juego, he dicho Ah, vale, vale, perdón Ojo, sí que se ha enfadado Al TF4, rápido, tío También me encanta Me encanta cuando un tío con una pistola Se carga a todo el equipo Me encanta ¿Sabes lo mejor que ha ido al oculax? Que mata a uno y dice Venga, sí, hombre, ya Sí, hombre Es de los míos Oye, ¿el cooperativo de qué va? Tú, 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 tú Son como misiones Como Warzone Digo Warzone Guerra Mundial Z Ojo Que van por Es más o menos igual, ¿eh? ¿Y por qué no lo jugamos algún día? No sé Cooperativo de qué Y también misiones de la historia Como misiones de la historia Que puedes hacer con gente Eso está guay ¿Qué es? ¿Cooperativo? Es que tengo un cooperativo Es COD Pues a mí me lo sale Claro Porque no tienes COD Me jodas Dos neuronas Yo creo que la cara que se les habrá quedado A los astronautas Ahora ha sido de What the fuck Ya, tío Pones la audio Es de What the fuck Encima no unas horas O hasta mañana No, no, no El sábado No, no, no No, no, sí, sí O sea ¿Sabes qué? Ya pasó dos veces Con el tío Ese tío Desde la estratosfera O no sé Ah, sí, sí, sí Se tomó una red bull Y What the fuck Y ese tío Pues ya pasó dos veces Puto tiempo Creo que también tenía que caer en Florida No sé qué le pasa a gente con Florida, tío Es que no sé por qué, coño Los cohetes salen desde Florida Que el tiempo es lo más inestable que hay O sea No pueden salir Yo qué sé En el desierto, no, no, no En Canarias, tío Que siempre hace el mismo puto tiempo O en el desierto Les pillaría un terremoto Volcán También en el desierto Yo qué sé En el Valle de la Muerte, por ejemplo Que siempre hace el mismo calor Y siempre hace sol Ya está Condiciones perfectas Pero no En Florida Que si quieres en Indonesia Pero peor Que cuando han ido Han ido En dos Teslas Eh No sé Sí En dos Teslas Junto a dos Cameras militares Y como Sí, lo he visto En cada lado O sea Por lo visto En Estados Unidos Hay un huevo de Teslas, ¿eh? Sí Porque dan ayudas Dan ayudas Por tener un coche eléctrico No es como aquí Eh, yo solo he visto uno En el enemigo descendiendo sobre la zona Me encanta todo lo que hace Tan fuerte Como que te ve ¿No? ¿Os acordáis de las últimas dos veces Que hemos jugado al cort? Sí Vale, pues todavía no se ha publicado en YouTube De la cantidad de cosas que tengo pendientes Es que tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve pendientes Acabó la práctica Empieza el combate ¿Y por qué no he subido? Lo debo yo creo Tony, ¿por qué? ¿Qué coño? ¿Qué pasa, Morphie? La zona Mira, mira la zona No, no, pero me has dicho Tony, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no se suben Los directos? ¿Cómo que por qué no se suben los directos? Sí Los Sí, los directos largos ¿Qué? ¿Por qué no los resubo? No Porque no se pueden subir Marca un punto de despliegue para tu equipo Yo no he dicho que no se puedan subir Te he dicho que no los tengo publicados Porque se me acumulan Y no voy a publicar más de tres vídeos al día Estoy publicando tres vídeos al día Uno a las doce y media Otro a las cuatro y media Y otro a las siete y media Cada día Desde hace una semana o algo así Mira, puede ser Tony, ¿vale? Si quieres No sabes quién es, ¿verdad? Ni puta idea ¿Tú lo conoces, Ángel? No No, mierda ¿Pero quién es? ¡Mierda! Nada, es un chaval que sube seis pisos tirares del GTA ¿Qué dices? Vaya puta enfermo, tío ¿Eh? Lo dice el que hace ocho horas de directo Pero yo estoy jugando con gente y eso En GTA también se juega con gente Es que te digo que me parezca bien Ayuda No puedo No puedo No tengo armas Yo tampoco Voy Vach Vach, 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 vach ¿Van it? Tengo un RPG Enemigos en la zona ¿Les subimos o qué? Pues va a ser que no Morphe, Morphe, Morphe ¿Dejas de lootear y me curas o qué? Perdón, no lo había visto Sería un detalle Easy ¿Solo era uno? Sí Era Alex Sí Necesito... No me he jugado la historia, eh Necesito placas, tío Hay otro, ¿no? Objetivos actualizados A la siguiente posición ¿Me lo deseo yo, Andrew? Hay un fusil bien alto Ya no No, no Sacayo Ah Sí, sí, que esto sí Tony, tengo placas Tengo dos Vale Coged luego este ¿Alguien puede usar esto? Yo tengo tres ¿Te has visto? Yo también No, no, no Hay un drone aquí Bueno Yo no sé usarlo No me gusta ¿Tenéis misiles o no? No No Vamos a empezar bien, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Ok Vale Yo he visto una caja legendaria Ya, ya Él la he cogido yo, eh ¿En la azotea? Sí Joder Viene muy rápido, eh Hombre Ni que tuviera la pasiva de loba, tío Hombre Tú no sabes lo que yo tengo Algo dorado Y decir Buah Cuidado por ahí Ahí puede haber gente Por aquí está el paquete Perdón A piernas ¿Tenéis munición pesada Que no necesitéis? Sí Yo Contrato completado Gafas de suministro localizadas Y una ametralladora ligera Voy al otro contrato, ¿vale? Munición de calibre medio Me encanta porque a sombra se ve El puto lanzacohetes este enorme Pero jodidamente enorme Deberíamos ir a la zona Porque cuando estemos de camino Nos vamos a encontrar con gente Y todo esto Ya voy Voy a poner el coche, ¿vale? Nos vienes a buscar Yo estoy con mi hermana Sí ¿Quiereis? Yo conduciré ¿Quiereis? Polla Bájate Sí, bájate Porque vamos a la caja Voy, yo al menos voy a la caja Yo conduciré Yo también voy ¡Ostia! Pero bueno, bájate Bájate Ahí está el tío Muy tocado ¿Dónde? Aquí dentro No te creo Ahí dentro, ¿eh? Está muerto Al sobrevivir Podrá redesplegarse Afuera, afuera, afuera Torino, torino Está muerto ya Reanímame Vamos, no mires ¿Quiere que hay otro más? No estoy seguro No, no, no Ha muerto de una Bueno Vale, Angel Vino y pillamos coche Vino, lutea Pilla más coche Pero un campero, tío Se está petado, ¿eh? De camperos Sí, sí, sí Ya, ya se ve Aunque sean niveles de 155 Así que da igual Vale, un segundo Suelto munición que no necesito Toma, tú, tú, tú Morphe Tres misiles aquí Ah, coño, vale, vale Ven, dame, dame No, no, los he dejado ya Ahí Vale Una cosa Míralo, Tony, Tony Mira Míralo la espalda Ya, ya, ya No tengo ni placas ni dinero Es un javelin de estos, ¿no? Ángel, vino Sí Da igual, da igual Es que hay gente, hay gente Ángel, 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 Ángel Ángel, ven Ey, que era igual y que hay gente Y me habéis pillado la mochila, ¿no? La mochila que yo llevaba No sé Yo se la he pillado a la mochila Ya, va, entré El coche no está en muy buen estado, la verdad No Hace ruidos raros, tío Mira, salud, ¿cómo está? Me encanta la cara de jugador Mira, ahí El de Ángel Es como Sí, es un poco de tonto Sí, como, bueno Aquí estábamos otro día más Le podrían meter Lore, tío Al mapa y todo eso, ¿no? Supuestamente le quieren meter Meter Al mapa Lo dijo el guionista de la campaña Y del juego en general Estaría bastante bien Las cosas así hacen que la gente siga jugando, ¿sabes? Deberían meter otro mapa Como en estas estructuras Los operadores tienen Lore, ¿eh? Ya, pero el mapa, ¿no? Ya Por ejemplo, en Apex, el mapa sí que te es a ese Vistory Y pasan cosas, ¿sabes? ¿Te he dicho que te bajes? Yo también ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Bajas? ¿Bajas? ¿Me ves si esto marca alguna cosa? Morphe, si tú no lo ves ¿Qué te crees que va a marcar esto, tío? No, esto marca vehículos Claro, pero tío Que hay un techo ¡Hostia! ¡Hostia! Qué suerte No te creo, tío Voy a necesitar cohetes, ¿eh? ¿Por qué? Porque llevo un RPG Pues ven Yo qué sé, dame tres o una cosa así Tengo tres Vaya Pues nada, nada No me des, no me des Luego ya No, toma, toma No, no, toma Ven, 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 ven Ven, ven Ah, no, Tony, Tony Ven, 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 coño Ven Que sí, que sí Que te ha ido a la primera, coño Que vengas Ven, ven, ven No, de blindaje no Hasta el momento Mira Muy bien aquí fuera, ¿eh? Buen sitio Pero esto es fuerza vulnerante Ah, coño, tú Ok Ah, tú, que tengo pasta Voy a pillar Ah, UAV Sí, pilla, pilla Sí, también UAV Sí, me podías dejar algo, ¿eh? Sí, pillamos, tío, UAVs ¿Eh? No, no lo hagas Sí, sí, sí No lo hagas Ángel, vine Ángel, ven, píllalo Ángel, vine, Ángel, vine Que voy Que vengas, coño, que vengas Ángel, ángel Estoy poniendo nervioso, tío Ya tengo demasiado calor Ángel, 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 Ángel Ángel, Ángel, Ángel Ángel, pero una cosa Si tú eras el Omnitrace No, otra vez, tío Ángel, 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 vine Ángel, Ángel ¿Dónde está la tienda? Ángel, Ángel, aquí, Ángel, 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 ven Güeya, güeya, rayo, alto Vamos arriba ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué? ¿El qué, eh? ¿Ha sido una puerta o algo, Morphie? Sí, no Yo no he sido, yo no he sido ¿Cómo que no he sido? No, yo no he sido Morphie, no mientas Toma Es que me encanta La tienda Aquí, aquí Pero si estaban aquí al lado ¿Cómo se han movido? No, no, está campeando Yo voy a campear Eh, sube, sube, sube Me va a pillar un Franco Volvemos para reabastecer Vamos abajo ¿Lo veis? ¿Qué cojones? Pero que salía en mi nada ¿Porque me desaparece la gente, tío? Sí Yo voy abajo Bajamos, eh Os juro que justo aquí abajo Había gente Sí, sí, sí El UAV y luego estaban lejísimos Ahí está Me matamos por hijo puta Vale, me han tirado un C4 desde abajo Cuidado Ahí, ahí, ahí Es aquí atrás Hay uno ahí atrás Aquí está, men Ven Ángel, Ángel, Ángel Ven, corre ¿Dónde está Tony? Ah, vale Hostia, me han dado, me han dado, me han dado Me han dado De detrás, eh De por noreste Fracotirador Bajo, Tony, bajo Sí Encima son pantalmas, tío Solo pueden subir por aquí Sí No, y el otro El otro es un sitio que hemos subido Uno igual que este Los escucho Los estoy escuchando, eh Enemigos en la zona Lo han petado, ¿no? Sí, suben Los estoy escuchando Tony, capuchin ¿Pero por dónde? Por aquí No, no, no Actos Yo lo que venga por el otro Van a venir por el otro Ahí, lo veo, lo veo Tani, cubre Hay que estar Hay que estar Entrada ¿Ah, sí? ¿Que estoy cara? Sí, sí, sí Tú la ventana Morphe Yo la otra entrada Lo veo Tienes bien Por aquí Por aquí Tony Los estoy escuchando, eh Bueno, que tú no bajes Por nada en la vida, eh Hay uno aquí ¿De dónde te han dado? ¿De dónde te han dado? Sí, está el de noreste Viene uno, viene uno a 25 metros Por ahí 12 metros Sí Aquí, aquí Aquí, muy tocado Muy tocado Ven No bajes, no bajes Bajo Por el pasillo, eh No Baja, amor Coño No, 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 no Pullo, puullo Está uno campeando Uno campeando Aquí Aquí, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te he mirado Actions No, lo explico Hay otro ¿Por qué te has amagado? Ni a dos, eh Vale, morfey, estoy contigo No tiene puta lógica He mirado He dejado de mirar O sea, un segundo Y aparece Y está disparándome Hijo puta Vale, morfey, te digo, eh Derecha, derecha Vale Ni Me ha tocado ¿Qué? Que ni me ha tocado Ángel, voy contigo Están, eh ¿Dónde están? Arriba La mano, el de arriba Equipo aniquilado Baja Baja ya Que viene el puto gas Roba todo No lo creo No hay ¿Dónde está el loot? Voy con vosotros Aquí, aquí, aquí ¿Tengo tiempo? ¿Tengo tiempo o no? Eh, sí Sí, sí, sí Tengo que comprar placas Tengo que comprar placas Sí, yo también No tengo pasta Tú necesito Necesito mi loot Ya viene a la zona Ya viene a la zona Ita el coche Ita el coche Coge del Entra, entra De armamento o algo, Tony Pilla el armamento Es verdad Entra el armamento Tony, Tony, corre, corre Baja No, no, corre, corre Entra en el coche Ángel, Ángel Estoy, estoy, estoy Entra, entra Tengo máscara No te preocupes Tú ve Tú ve Has comprado El armamento Quiero decir No, no No, no No, sí Ya, ya, ya Por lo que te va a chuntar No sé qué es Voy a cargar Y se me surta Ah, ok Morphe, izquierda Ya va a pillar ese coche con you Que está mejor Da igual Da igual Ahora dejamos aquí Tenemos que salir Ya Vale Ni placas ni nada, ¿no? Os puedo dar, os puedo dar Os doy dos, ¿vale? Gente Uno, cada uno Voy a arriba Vamos Vamos a rushearles No, pero qué Entra, 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 entra Están aquí, están aquí Son cobardes Vale, patro ninjas Métete a la placa Morphe Ya está, me la ha metido Me la ha metido Solamente me ha dado una Creo No te la has metido Estás con dos No, no La han ferid, la han ferid Ok Creo que no están ahí He hecho un tiro antes por ahí Sí, pero Fattens Vamos a rodear Sí Está un poco lejos la zona Que habría que ¿Lo veis? Esos anillos, ¿eh? ¿Seguro? Ah, sí, sí Disparos del Mi mapa, sí Pues sí que se han ido rápido, tío Allí La zona está aquí, ¿eh? Hubo enemigo No tenemos pasta, tío No corráis, no corráis No corráis Que no se escuchan los pasos, si no Vamos aquí ¿Dónde he marcado? Vale, avanzo Pero ahí nos ven los de la montaña, ¿eh? Aviso Ahí están, están aquí Corre, corre, corre A por ellos, a por ellos No, eh No, no, sí Sabrá dónde estamos Por eso no puedo encerrar No, no, no Están disparando Tengo lanzacotes Espérame, espérame ¿Puedo ir yo primero? Nah, pero tengo lanzacotes Pero sí, ¿qué me está? Un segundo, Morfi Un segundo Es que mi hermano está a 20 metros, tío Hay que ir juntos Sí, sí, ya está, ya está Juntos, pero no locos Y, 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 por aquí, por aquí Sí, sí, sí No os va a dar a ir ya, ¿eh? Está dentro del bunker campeando Sí Abatido Fora ¿Dos abatidos? Equipo aniquilado Entra rápido Buenísima, buenísima Coged placas, coged placas Tengo placas, os puedo dar Un segundo Dios, está lleno de loot, mirad Ego, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tony, foto, foto No, sí, ya lo verás en el vídeo, tío Placar ya Eh, te doy Hay tienda ¿Qué? Deberíais tener Pasta UAV, compra UAV Y kit de autorreanimación No me da para tanto ¿Dónde está la tienda? No, no, no da para tanto, ¿eh? Eh, pillo UAV No te creo, tío ¿Por qué no vigiláis? Me han tirado una granada, nada Tengo Otra derecha, eh Ángel, Ángel Ángel, ¿dónde estás? Ángel Me estoy morint Morphe aguanta Por tu vida Dos, 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 Tony Ahí, arriba, arriba, arriba ¿Dónde están estos hijos putos? Toma Bien, 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 bien Voy a comprar eso, vigiladme, porfa Toma Tengo solamente dos placas Placas, por favor Ven, 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 he soltado, he soltado Toma, toma, toma ¿Has pillado? Me he comprado, me he comprado Dame, dame Ah, aquí hay, aquí hay, Morphe Bueno, te las pillo y te las doy Ven Es igual, es igual Acuente, tres metros de izquierda Contacto enemigo ¿Me vais campeando? ¿Detrás del árbol? No Sí Espérate Ante la duda Vale ¿Tiro UAV? No, no Tira el tú, tira el tú Está el espacio aéreo muy concurrido, me dice ¡Ah! ¡Detrás, detrás! ¡Morphe, trasera! ¡Morphe, enemigo, en esta zona! Equipo aniquilado Vale Está el otro, eh Hay que encargarse del otro Tony, tira UAV y compre una otra Ya ¡Atac, atac! ¡Mete el hijo puta, tío! Aquí, aquí, venid, venid Equipo aniquilado No, no Gracias Tiro UAV ¿Tienes máscara? ¿Tienes máscara? ¡Está el campero, está el campero! Espérate, déjame que lo mato Que lo mato Se va al helicóptero Se va al helicóptero Vale, vamos recto, eh No, no se va al helicóptero ¿Alguien tiene flacas? Por amor de Dios Lo veis, lo veis Ahora te doy, ahora te doy Corred, corred a la zona Aquí está Enfrente Está campeando detrás de la roca, eh No, no se va a reabastecer Voy con el... Con el RPG, eh ¡Enemigos en la zona! ¡Uno menos! Placas, placas Quedaos aquí, quedaos aquí, quedaos aquí Morphe, morphe, toma Suelto Franco, eh ¿Dónde? Creo, creo Creo, no lo sé Es que un pauso un poco No me marca nadie cerca Ya, pero... Que alguien mira atrás No, atrás no Está el gas Bueno Sí Estaba en lo correcto Y ahí hay un tío El Franco está a la derecha, eh Malo, eh ¿Tiro el mío o qué hago? Hay que ir aquí ya ¿Tiro el mío o qué hago? Sí, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tienes que ir ya Vale Vamos Morphe, vamos Izquierda y derecha Enemigos, eh Izquierda y derecha Sí, alguien tiene placas O sea, alguien quiere placas Que le compro, eh Yo Voy a pillar, voy a pillar Voy a pillar, correcto Tiro, UAV ¿Dónde? 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 Ahí es donde he marcado Placas, morphe De mi tras, placas Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Ven, venid aquí Venid aquí, venid aquí Que tenemos cobertura Sí Aquí Salto una No, he salto todas, perdón Ahí tenéis Espérate, por si alguien Bueno, tenemos zumbados, eh Tiro UAV Sí, tíralo, tíralo, tíralo Tíralo Obvio Yo tengo otro, eh Yo tengo otro Hombre, tíralo Sí Vale, están aquí Ahí, ahí, dos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mierda, sí, lo veo Le he dado Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño Qué va ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué está pasando? Son dos o tres, ¿no? Son tres, son tres El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Nadar, aquí ya Pa' casito Shhh Te vendrá la izquierda La zona, la zona Lo sé, lo sé Te vendrá la izquierda Es que no sé por qué faxas No soy Ya, ya Vamos a la damos Atentos, eh A las kills Que sí, sí, no Hostia, tercero Oye Está mal, ¿no? Joder tú, los XP Dios, 9, 4, 8 Me cago en mi vida Porque los finales nunca lo entiendo Tío En serio, nunca entiendo cómo uno lo mata Esto, el que me ha matado a mí Iba sin mira Iba sin mira Sí, sí, míralos Todos van sin mirar Todos Voy a mirarlo A ver, espérate, espérate Eeeh Como menos sospechoso Sospechoso es Bueno, vamos allá Claro Buah, sí, lleva Lo voy a denunciar Me da igual O Ya está Denunciado, tío Una ha acabado con los dos Por si acaso, tío Era muy sospechoso, tío O sea, literalmente no fallaba ni una bala No, es que no entiendo por qué cojones no iban a mirar No iban ni mirar Y no, es que no falla ni una bala Y no se les mueve el arma Las tres cosas Que vamos, que para A la hora de combatir Es lo esencial No, no, a ver Yo lo comprendo Que Esa arma que suelen llevar Está muy bien Oye, yo lo que no entiendo Es como nos han visto Tombados ahí Detrás de esto Como nos veían Yo he visto Esa cámara Desde que me ha matado yo Y tenía bastante visio Por si yo que no Pero tenía bastante visio Bueno Le doy otra No haré No haré muchas más Muchas más Son las dos y cinco Vale, vale Estoy ganado del nivel 100 Poco, queda poco Queda poco Me encanta porque salgo de la habitación Y es como fresquito Entra y digo El horno judío Es algo maravilloso Tony, tú te ahorras la estufa, ¿no? Cuando estás en casa O sea, en invierno Sí Sí, si tengo las ventanas cerradas Y la puerta también No sé, está mal Con el ordenador puesto Sí, sí Es que Y ahora yo no tengo calor, tío No sé Aquí pasa fresquilla Porque han bajado A las temperaturas en Palma Digo, en Ibiza Recreamos Soldado enemigo en camino Te enteras más del tiempo que hace aquí Que yo, tío Preocupante Yo prefería el modo clásico, eh Yo también La verdad Porque así los pros Eh No llevan siempre las mismas putas armas Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Ah, que sí, Ángel Ángel, deja las pajas Ángel, deja las pajas Anda ¿Tú me entiendes? No No Se me corta Hostia, vamos a Carmelan, ¿no? Sí Yo coge de contrato, ¿vale? ¿Sabes lo mejor? Que las zonas En los Battle Royales Que le decimos Carmelan Puticlub Puticlub De Pit El Pit Es verdad, eh El Puticlub Del Apex ¿Y cuál es el Puticlub? Esa nave que llega en Mirage Tan gran Esas zonas Sí, sí Eh, y también Y la zona esa que estaba al lado de Villa Calavera Que era nuestra zona En el Cyberpunk Creo que habrá mínimo bares de striptease Espero que te puedas poner una polla De 300 centímetros ahí Hombre, te puedo Ciberpolla Ciberpolla Te puedes modificar los genitales Con lo cual Ay, mierda ¿En serio? Sí Yo si llevo a la tía O sea, los genitales me refiero a tetas y huevos Yo soy transexual Yo soy transexual Entiendo yo, no sé Sé que las tetas no son los genitales Pero ¿Es yo? O sea, los genitales, vamos Sí Pero las tetas no son los genitales No, pues es considerado un elemento sexual Bueno, en el Jornal, claro Eso ¿Qué? Sí O sea, si llevo a final a la tía Yo me iré La primera vez una tía Seguramente Y la segunda Yo iré como loba O sea, la pondré como loba No, sí, sí, sí Obvio Hombre, ¿sabes por qué, no? Para alegrar un poco las pistas Pero si es primera persona No estás acompañado En el online Te vendrá todo el mundo por hectáreas Es en primera persona, Morphe Es en primera, joder, tú Yo creo que estaré como Dos días Personalizando De mi personaje Sí, sí, sí Literalmente Si con el red de redemption No pase 45 minutos Para hacer un puto indio En serio 45 minutos El del online El mundo es que es más feo Que pegarán padre El suyo parece un mono Un poco racista Pero bueno No, pero las cosas Las cosas como son Las cosas como son Es feo, es feo Ya, ha dicho que parece un puto mono Me acompañáis A mí me gustan los monos, tío Es zinqui Hace tiempo, ¿eh? Que no lo escuchamos Sí Aquí hay un fusil de precisión Y como Como hace ya mucho Que no lo escuchamos Ya va tocando, ¿no? Efectivamente Lo está poniendo Tú, que conozco a la gente Morphe Batches de beans, ¿vale? No, esto no es, ¿verdad? Ponla en miedo Ponla en miedo Yo no veo nada Espérate, esto no es He puesto stink Pensando que Estoy confiando en el bot Como si puede confiar en un puto bot Porque te coge Y si sube en toda una tarja Con un truco Dispositivo marcado Estamos perdiendo terreno Estamos perdiendo terreno Pero si estamos en la zona, tío ¿Qué estás contando? Espérate Espérate un momento Gráficos Han cogido un Un contrato, ¿eh? De ahí ¿Has llamado surto en cara? Sí, sí Para el surto en gris No Ah, coño Es que está de bordo Es que has marcado Vale, sí Aquí el sí Contrato completado Gafas de suministro Localizada Marcada He cogido pistola Mírate esto, mírate Ese es el trabuco Trabuco Dios Me de lo por donde Tú sabes Ah, por donde No lo han agafado Vamos a asegurar la zona ¿Vale? Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque Equipamiento localizado Somos súper sigilosos Me encanta Ángel, ángel Mira, a ver ¿Ves esto? ¿Ves esta escopeta? Estas es cual es, ¿no? Ahí Que eres el naranja Tú Y para asegurar La zona ¿Dónde es, coño? Sí Ah, está arriba En la azotea En la azotea En la escalera De algún lateral Aquí Aquí Tú Stinky Tú Ah Vale, no me deses que a placa Pasamos Sí Al pie Sí Hostia, ahora no se puede relacionar al perro Ah, sí, sí Una cosa ¿La tía se puede personalizar? O sea Aparte de los genitales Te puedes crear el personaje Como tú quieras Desde tatuajes Marcas en la piel Vale Puedes hacer hasta su Su pasado, digamos Si No hay selección de sexo, ¿no? No Si se crió en Bueno, o sea Puedes hacer una mujer con voz de hombre Un hombre con voz de mujer, etc Un manolo Un manolo Eso, sí Puedes 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 marcar su pasado Tipo Si se crió en la calle Si Tiene buena relación con Las empresas Porque Es un pijo Yo qué sé Esas cosas A ver Y la tienda, ¿eh? Sí A ver Yo Si puedo Voy a hacer una japonesa En principio Debería joder Perfecto O un japonés Llevo la mochila esta Con placas O sea que Si os quieran Vale Y entonces Estas escenas que son Realmente Como de película Como la que se vio en el E3 De 2019 Se va a modificar Hace tu cara O sea Lo que tú tengas de cara En las cinemáticas, dices Claro O sea En las cinemáticas te mostrarán a ti Tal cual seas Y como vayas vestido Y todo eso La culpa no era Wow, ¿eh? Sí Compras otro Pero no más Yo te envío a pillarte Yo también Joder, ¿qué te he dicho, tío? Joder, es que no sé Ni para qué hablo Venga, va Bueno, tenemos tres Wow, eso He pillado kit de autorrelamación también Cogemos coche ¿O qué? Cuidado que detrás había gente, ¿eh? ¿Cómo que detrás había gente? Sí, no ha salido los disparos No Déjame la mur La puedo llevar yo Vale, vale Si tenéis espacio, ya está Yo también llevo mochila Ah, ok Y esto, ¿dónde va a salir? En Steam, ¿no? No, en GOG En GOG GoG, que es la plataforma de CD Projekt Hay gente Abatido Viene otro Abatido el otro Abatido Falta uno, ¿eh? Vale Hay otro Ahí delante ¿En serio? Sí, sí, sí Aquí delante hay otro Voy yo Que no he hecho nada No, sale un cadáver Está por aquí ¡Hostia! Ya lo has visto Sí Ok, RPG Cuidado ¿Qué coño? ¿Cómo recarga tan rápido el hijoputa? Ángel Sí, es que va No dispara Morphe, imagínate que me tiran un RPG en el Apex No tiene sentido No Ángel, Ángel, Ángel Estoy aquí, estoy aquí Estoy a salvo Ángel, ven Ya lo sé, coño Aquí Detrás Detrás Baja, baja, baja Aquí Lo siento, lo siento Lo que yo tenía era la escopeta de fuego, ¿vale? Píjala Para cubrirnos Ya me dices Ángel, ¿as de qué va tan bello? Sí Vale Pues campé ahí Morphe, ayúdame Está tumbado, ¿eh? Lo he visto Está tumbado Izquierda, izquierda Base, izquierda ¿Cómo que izquierda? Izquierda ¿En mi base? No, en la tuya Ya, ya, me he equivocado Perdón Pero si estaba tumbado, ¿qué coño? Tony, aquí Vaig a ser armament Vaig a ser armament No Estamos en fort Aquí hay cosas Vale, això es lo meu Sí Muy bien Muy bien, ¿eh? Aquí Ya está ¡Coño! Marca, marca, marca Amigos, aunque me dejéis Mi escopetita de legendaria me vale Está todo lo tuyo Te dejo esta Te dejo esta ¿Qué más da de fuego? Yo me he quedado la de fuego Tenía más placas, ¿eh? Pero es igual No, luego te doy Igual Igual las ha pillado algún enemigo o algo, ¿no? O sea, el del otro No sé No, luego repartimos Luego repartimos Vámonos Porque hay que ir a la zona Yo no tengo pasta Hostia, tengo lo a dejar Tengo lo a V todavía Pilla placas, Ángel Pilla bastante, pilla bastante Yo tengo, yo tengo Pilla más, pilla más Ya es, Tony Gracias Vamos Pilla Vale Hostia, vale mierda de mierda que lleva este Tío, a usted no la cojo No podemos ir al puto armamento, tío No Yo campearía en estas casas de aquí En esta Voy al armamento, ¿eh? Para no ver esto No, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo Nada, vámonos Nada, no tenemos tiempo Llevará otro Hostia Por el puto susto que me has dado No, esta escopeta no es, ¿eh? La mía Sí te lo he dicho, mi hermano Ya te lo he dicho, tío Es que no escuchas No, no, no La verdad es que no Cero Vámonos, vámonos a la zona Que luego nos pilla ¿De dónde coño sale este tío? No sé Un perdido De los ¿Lo habéis visto? No ¿El qué? El portugués de reconocimiento se ha activado cerca Y creo que he visto tío, sí hay Movimiento, aquí ¿Qué de qué? ¿De reconocimiento cerca, qué? ¿Qué? No, no repetiré en otro lado Es que ya un mercado Es que no tentes Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Pero es que Morphe y Shoya me cansado Lo mejor es que cuando me baja A 56 FPS Parece que me voy a bajar como a 20 Eso o el monitor es una pedazo de mierda También Probablemente ¿Lo habéis visto? ¿Dónde están? Han tirado un mazocazo De por aquí El origen de ahí era de por aquí Movimiento, aquí Pues tengo mira térmica en el francotirador No veo nada A ver Tron Tron, lo uso Yo tengo UAV No, no, UAV no Es que hay enemigos también ahí Pero no sé dónde Olvíradlo Habría que ir aquí, ¿eh? Me dirijo allí Va, esperamos ¿El cristal lo veis de vosotros? Sí Está lejos, ¿eh? Me pongo en marcha Oh, vámonos, ¿no? Vámonos ya Sí Cuidado, ¿eh? Porque lo he señalado Ah, bien, amigos Eh, yo rodearía por aquí O sea, iría rodeando Nada, ya no No tenemos tiempo Izquierda, ¿eh? Está matando Sí, sí, izquierda Te tenemos que esperar Rateamos Rateamos Eh, no, no, no No da tiempo No da tiempo Pillamos altura, pillamos altura No, no Que no da tiempo Mira el tiempo Que sí, coño, ya lo sé Pero pillamos altura Y luego miramos La zona está lejos, tío Vamos a la zona Mira, hay un coche por aquí Pues lo pillamos De cabeza Uy, el helicóptero, el helicóptero Lo pillo yo, ¿eh? ¿El helicóptero? Coche Vaya Y si pillamos el helicóptero No es tan mala idea, ¿no? No Bueno, que vale Está arriba, está arriba Nada, nada, nada Coche, coche Coche Vale, pillo la caja Y cojo el coche Corre 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 ¿Estáis perdiendo terreno? Me subo de pasajero Vamos a las montañas ¿Dónde vamos? No, ahí lo verde No, bro Verde no Sube hasta aquí Hasta Hasta la presa Hasta arriba de la presa No Vamos arriba Y miramos si hay alguien Y luego bajamos al airport Se acaba de caer Una pelota de la cama Sola Sigue, Tony No te... Sé que es paranormal Pero... Morfey, ¿tú me has disimulado Para entrar? No, ¿no? ¿Qué? No Voy al helicóptero más grande Veo gente ¿Dónde? Se ha marcado el quad Y un coche ahí Un coche, sí El quad viene El quad viene Sí, sí, sí Sube, sube, sube Bajo, eh Han entrado Un escudo, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Falta alguien, eh Enemigos en la zona Ya está Falta... Falta uno, tío No me jodas ¿Tiro a OV? No No lo pillará Igualmente Y por uno No lo... No lo... Morfey, Morfey Tranquil Vienen muchos, vienen muchos, vienen muchos Adiós Vete, vete, vete Vete, vete Vámonos, vámonos, vámonos Vete, vete Puso el drone Puso el drone Sí, sí, sí Protágeme No puedo, no puedo Vamor de Dios Hay que sal, hay que sal Nada, no puedes, no puedes No Lo veo Uno también de izquierda Rp, Rpg, Rpg, Rpg Abajo, abajo, abajo No Uno batido, aquí Aquí, uno aquí, muy tocado Voy por él Voy, está ganada Un par de balas Venite Vav entrando en la zona Atra adentro Enemigos en la zona Necesito placas Cuidado que por detrás Vale, a esto donde veré Coño Hay gente fuera Hay gente fuera también Hay gente fuera Cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Venga, hombre Vámonos, vámonos La zona No tengo UAV No, yo tampoco Morphi, tendrías que comprar Nada, no tengo nada ¿Qué? Te tendrías que comprar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? UAV, tío ¿De qué estamos hablando? Joder Aquí, 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 aquí enfrente Aunque están aquí Vale, cuidado, eh Al lado del coche, sí Están aquí, están aquí Mínimo es uno Yo no veo a nadie ¡Hostia! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno Miro atrás, eh No, son más, son más, son más Se están matando ahí Se están matando ahí Deja que se maten Aquí hay uno Enseñó, se casa Sí, dale Intentarlo Voy aquí, eh Un momento Voy a campear Voy contigo Los han matado, los han matado No, hay que aprovechar Vamos Corre, corre, corre No me lo detectan No Me cago en tu puta madre No me lo creo Me, me curo, me curo No vengáis O ven, ven por detrás Ven por detrás ¿Dónde están? Aquí No, hay otro, hay otro Un franco, un franco No os mováis ahí Morfip, ven No os mováis ahí No os mováis ahí No os mováis No necesito placas Ahora estoy con Ahora Uno batido, aquí Aquí, arriba, arriba Uno batido Entra El motherfucker tu madre, tío Placas, ¿te nicho? No tengo, tengo Pero va, no es que no hay nada Voy a comprar, voy a comprar Mira todo el loot que hay Y no hay placas Movimiento aquí Franco, es ahí, eh No Atrás, atrás, atrás Avisa antes, tío Y que me han matado O sea, justo cuando me han matado Es que los estaban matando yo A vosotros Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Ay, mi tío Si, si ya los tenemos por detrás No hay nada que hacer Ya, ya, ya Mira, mira, mira eso, Toni Mira eso, damajes Muy bien, muy bien Bastantes damajes, ¿eh? Míralo, se lo está matando el Franco Franco, Franco Bastantes damajes Olé, nivel 100 A ver, entero, no, lo que yo no entiendo es ¿De dónde coño ha salido? Teníamos el gas a 10 metros ¿De dónde ha salido? Debajo de las piedras Pues cuando nosotros lo haría Pero nosotros lo haríamos combatido, me haría esperar Buen rato, que matas a mototón Igual estaba totzot, no sé Estaba solo Estaba solo, ¿no, hijo puta? Sí, cuando estaba viéndole Estaba solísimo Estaban viendo 5 personas ¿Qué hacemos la última? No me lo creo, Toni, Toni ¿Qué, qué, qué? Loba puede lutear los bunkers Sin tener la llave Perdona Hacemos la ulti Puede lutear los bunkers sin tener la llave Eso lo he entendido, que como, te digo Como, con la ulti Ahora no ¡Hostia! Inicia Es verdad Con la... con la... Bueno, la última, ¿no? Sí, sí ¿Te imaginas? No me lo creo, es que no me lo creo Pues teniendo en cuenta Que con los edificios que hay en el mapa En el del fin del mundo Lo va a bastar bastante fuerte en ese mapa Porque pones la ulti en una planta Y puedes pillar todo el edificio, por ejemplo O varios edificios de varias plantas, ¿sabes? No, no, no Yo creo que... Podrías estar fuerte En las zonas como... En la ciudad y todo eso Sí, sí, pero más... Te puedes ir de un edificio a otro ¿Sabes? Sí, o... Por la ventana Con la... con la Q Es verdad que ya han puesto el puto mapa este Ya no está Kings Canyon Bien Qué pena, tío Bueno, en rankings F ¿No? Sí 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 Ay, Dios Qué puta calor Arriba, arriba, arriba Estoy muerto Hehehe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toni! ¡Toni! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que estoy bajando, tío! ¡Losado enemigo en camino! Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue. ¿Te imaginas que hubiera un modo aquí en el Warzone que fuera esto literal? O sea, que te harán una zona solo y ya. Ángel, tu fas la darrera, ¿no? No, lo dejo a vosotros. Més. Lo dejo a vosotros, pero no puedo hacer más. No, no, yo haré la darrera. No puedo contar todo el tiempo en este ritmo. Ya... Venga, vamos al hospital. ¿Vamos al hospital? Venga, me parece bien. Pero si morimos enseguida hacemos otro. Sí, sí, sí. A la azotea, ¿eh? Yo voy a coger un helicóptero, ¿eh? No. Ahí hay un buen loot. No, no es por el loot. Salto. Ah, va a salir porque sí. Por las tiles. No, quiero coger. Efectivamente. Espero que... Espero que es chungo, tío. Efectivamente. Va gente, va gente. Protágenme, ¿eh? Porque siempre muero yo. No, no. Ve aquí, ve aquí. ¡Morfi, tío! Ah, vale, vale. Es que no sé de dónde decías. Ángeles, igual. No, y me caigo. Me cago en Dios y la Virgen. Ángel de son... Aquí hay una caja. Tiene gente. ¡Viene gente! ¡Un helicóptero! Lo he batido, lo he batido. Vale, a tu puta casa. Ha bajado uno, ¿eh? Por chulo. Protege, protege que hay otro. Ha bajado otro. ¡Un helicóptero! ¿Otro? ¡Un helicóptero! ¡Entrad, entrad! ¡Entrad, entrad, entrad! Que venía el viejo putzándomelo. Joder, me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición. Que alguien cubra atrás. No tengo munición. Pesada. Vale, bajad. No tengo. Bajamos, bajamos por el cable. Ya. Aquí tenéis. Vale, voy. Gracias. Lo tenemos rápido y nos vamos, ¿eh? Que están bajando ellos. Me van a encontrar. Esperadme, esperadme. Vale. Vale. Munición. Estoy en detrás del piso. Venid aquí, venid aquí. No hay nada. O sea, ¿está looteado? No hay nada. No hay nada. Vamos a ver si no veo nada. Aquí no veo, ¿eh? Aquí está looteado. Aquí no está looteado. Ya. Morphe loco al disc. Aquí no está looteado. Eh... Yo dentro, pero... No hay nada. No hay nada. Sí, sí. Que se me explicó como una mierda. Hay uno bajando, ¿eh? Coño, Morphe, tío. Qué susto, colega. Estamos juntos, ¿eh? Yo estoy en cárcel piso. Pues... Vamos con mi hermano, Morphe. Ven, 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 ven. A ver, voy por aquí. Tengo ataque aéreo y precisión. Joder. Pues está guapo en el hospital de Ellie, ¿eh? Sí. Tú te lo has jugado, el primero. No, guapo. En serio. Lo tienes que jugar, tío. Es mi juego favorito. O sea, no lo tienes que jugar porque sea mi favorito. El helicóptero sigue ahí. Ha salido. Ha salido. No, pero sigue dando vueltas. Cuidado. Yo no entiendo a esta gente cómo jugar. Luego son los que ganan, ¿sabes? Pero... Que el helicóptero sigue, tú. Oigo pasos arriba, ¿eh? Arriba nuestro. Sí, cómo se sube, no se sabe. No, hay que bajar. Bajamos, está divina. Nos disparan. Que han traído los. Ha tirado uno. Por chulo, tío. ¿Por qué no le doy? El compi, ¿eh? El compi está por aquí. Viene alguien, viene alguien. Está en las esquinas. Está aquí. Está aquí. Está reviviendo, ¿eh? El compi. Colega, que no le doy. Está aquí. Lo ha revivido. Lo sé, lo sé. Se subiría, ¿eh? Ha batido. Falta el otro. Falta el otro. Estamos en la zona segura. Preparaos para el... Vamos. A subir, a subir, a subir, a subir. Lo ha revivido, ¿eh? Lo ha revivido. Sí, bueno. ¿Me comes los huevos un poco o qué? ¿Pero dónde coño están? ¿Pero dónde coño están? ¿Está alto? Ya lo sé, coño. Eliminado. Mira, mira. Abajo. No, pero el loot no está abajo, ¿no? Ah, sí. Pero nos van a pillar, ¿no? No tengo munición ligera. Hay otro. Morfi. Ve, ve arriba. Ve arriba. Hay dos, hay dos, hay dos. No me lo puedo creer. En serio, me ha escuchado. Me he tomado por culo. Hala, tío. Paso. O sea, me ha escuchado desde Cuenca. Es que... Tú no aprendes, ¿no? O sea, por mucho que te maten cuando vas solo. Tú sigues viendo solo. Es que... Eh, no. Que me ha escuchado. O sea, me ha escuchado y no sé cómo me ha matado, ¿vale? No lo sé. O sea, yo no quería ir hacia ellos, coño. Solamente quería subir hacia vosotros, coño. Vale, te rendemo. Porque hay mucha gente por aquí. Vale, muy poco precios. Sí. Sí, Pucsorty. No pillarán a la que me te hechos, pero bueno. Ya. Son un puta gran culo. No te creo, tío. Ah, no, que está... Está de Gulag, tú. ¿Dónde está? No sé, tú... Vila. Aquí, Morphy. No tengo munición, ¿eh? Ve a lo verde, Morphy. Ve a lo verde. ¿Por? Porque estamos nosotros. ¿Y ellos? ¿Dónde están? Ellos da igual, Morphy. Ellos están mejor equipados que nosotros. Yo no tengo munición, no tengo placas. Tú vas con la pistola. No sé qué pretendes hacer contra tres que van bastante mejor que nosotros. Dos. Dos. Ahora el otro está muerto. A todos ellos. No, joder. Es que... No la veo luego que envía de armas, tío. Eh... ¿Quieren munición de walls? Pesado. Gracias. Yo... Yo me iría, ¿eh? Sí. Vamos a estar andando. No lo entiendo, pero vamos a estar andando. Vamos. ¿Vamos a la ciudad o qué? Sí, donde sea. Aquí hay caja... Aquí tenéis esto. ¿Por qué no marca? ¿Alguien necesita esto? Hay cajas aquí. Esto está sin lootear. Voy. Sí. Y nos vamos, ¿eh? Pero rapidísimo. Aquí hay una escopeta. ¿Quién coja el... Esto? Yo es que duelo de silencio. Ah, lo anoté yo. Ah, vale. Pensaba que había mercados de pared. No, no lo he marcado yo. Joder. Llega de armamento aliada en camino. Vamos. Porque a lo mejor nos pillan, ¿eh? O se los han matado. Toma. Por pringados. Sí, lo pillamos y nos vamos. El que pillamos. El que pillamos. El armamento. Pero si está lejos, ¿no? No. Está en la montaña. Cuidado que hay... Cuidado. Mierda. La hemos cagado. Otro puto... El romano enemigo. El romano enemigo. Dejame. ¿Tenéis cohetes? Me encanta. Voy a necesitar. Uno. Bueno. A ver, mejor que nada. Sí, por eso. Aunque podríamos ir a comprar caja de suministros de estas, de armamento. Sí, tú tienes más pasta que nadie. Por eso. Un par de... Pero si aquí tenemos una. De suministros. No de armamento. Vamos a la tienda de aquí. Yo puedo pillar UAV si queréis. Yo... Ya le quite a tu reanimación. Esto aquí. Esto aquí. Nada, yo... Yo no he pillado nada, eh. Eso... Eso sí. Morfit, tienes pasta. Compra algo. ¿Qué compro? UAV mismo. UAV... O caja de armamento de suministros de esta. De munición. UAV mejor. UAV. Venga, vamos. Que van a medir los del hospital. Si me deis pasta, comprobo eso, eh. ¿Por qué? La caja ya... No, da igual, da igual. Decirme 3, no. 3, no. 3, no. Porque tengo una puta manía, como el Apex, de darle al 3 para quitarme el arma. Vale, ahora vamos a campear, eh. ¿Tienes Franco? No. Franco, Franco. No. ¿Ten nivel? ¿Qué? ¿Para que me la dejas ahí, tú? Dámelo cuando lleguemos. Tengo ataque aéreo. Tengo 40 de munición de francotirador. 90 de... Eh. Para ahí, a 17. 44 metros. Vale, sí. Es verdad. 47. Yo subiría, eh. No, aquí no, no estamos en zona. No, aquí no. Al final estamos en la zona. Derecha, sigue derecha. Esto seguimos y luego ya... Sigue ahí. No, esto no está en zona tampoco. Tengo drone también. Iba a decir, tengo un C4. Pero no. Sigue, no lo usas muy bien porque antes... Eh. Ahí hay gente. Si asoman, decidme que tiro RPG. Yo no veo, eh. Asoman. Está aquí, eh. Vale. Esperad, esperad. Morphe, suéltame el cohete. Cuidado, no nos suban por detrás, eh. Ya, estoy vigilando. Sigue ahí, Morphe. No, no lo veo. Morphe? ¿Qué coño? No, no lo he visto, no lo he visto. Yo estaba mirando una parte. Son dos francotiradores. Abajo hay uno, abajo hay uno. Viene gente, viene gente. Morphe deja de esos, que viene gente. ¿Lo veis abajo en mi mapa? Sí. Está campeando. Voy a por él. Alerta. Bueno. ¡Dios! ¡Dios! ¿A qué se ha llevado? Por campero, tío. Por campero, tío. ¿Se ha llevado una? Nosotros estamos en la azotea ahí. Venid, venid. Tenemos que salir de aquí, eh. Siguen aquí, eh. Lo sé. Venid, venid. Pues voy aquí a la izquierda. ¿Dónde estás, Jaime? A esta casa, a esta casa. Podemos ir. Estoy en la calle. Tony, Tony. Esta casa es la que he marcado. Pero vamos a por ellos. ¿No? No, pero... ¿Tiene el UV? No, lo he tirado. No, no lo detecta. Lo he tirado ya. No lo detecta. Uno sí, porque no he llevado sangre fría. Morphe, Morphe, Morphe. Morphe no rushes, espérate. No, voy a esta casa. Eso sí. No tengo placas, por cierto. Pocas. Estamos jodidos, eh, por la zona. Si no pillan el coche... He visto uno. ...lo pillamos nosotros. Tiro el drone. Están aquí, están aquí, están aquí. Morphe, ven. Ah, Dios, me han reventado, tú. ¿Quién? 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 Uno, uno. Lo he marcado, lo he marcado. ¿Pero está abajo o qué? Eh... Bueno, sí. Son los de enfrente. Tres metros, dos en doscientos cincuenta. 29 metros... Uno ha derribado. Muerto. Hay otro, lo veo. Placas. Ok, le estoy dando cabeza todo el puto rato. Morphe... Morphe, recupéralo. Hostia, otro. Otro. Nos vienen, eh. Cero placas. De puto nada. Oh! Ya se... Aquí. Zona, zona, zona. Nos pilla, nos pilla. Estamos muertos. Nada, nos pilla. Vámonos, vámonos. No, no muere. No muere el hijoputa. No. Me lo ha cogido la pasta. Hay mucha pasta. Cogerla. Y correr. De la reina. Está bien. Pues nada, tío. No, no tengo BV. No, no tengo BV. El coche, el coche. El coche, el coche. El coche va. Sí. Vamos. Morphy, morphy, tenla, morphy, tenla. ¿Eh? En la zona, morphy, una tienda en la zona. Una tienda en la zona, vale, vale, vale. No hay ni una. Ah, sí, aquí. Genial, es muy buena. ¿Por qué? Es muy mala. No tenemos placas, no tenemos nada. Revenimos el Tutani, ¿vale? Ok. Vale. No, Toni, mira a unas. Joder. Recuerdas de Vietnam. ¿Por qué? Aquí quedamos... Terceros con Tutuki. Hola, Toni, aquí, aquí. Ya, ya, estoy mirando si hay placas o... ...o más pasta. Vale, pues venc. Creo que primero sería... ...en Morphy, después ya mirarlo. Sí, sí, sí. Comprometo, Toni. Más equipamiento táctico aquí. O sea, comprometo. ¿Puedes dar descampers, ah? Sí. ¿Sabes carro? Ah, vale. Ahí, ahí uno. Bien, tío. Dos, dos. ¿Qué coño, tío? La gente que... Le den por culo, tío, de verdad. Mira. Ah, te recupe, ah, te recupe. La gente que se tumba... ...es que no puedo con ellos, eh. Mira arriba. Sobrevive y podrás redesplegarte. Milo, ahí... ...la pista, ¿no? Espera tu momento. No tardarás... ¿Qué? Aquí siempre es lo mismo. ¡No, no, no! Ahí la pista, ahí. ¡Hostia! ¡No, no! Y te derriba. ¡Cuál de la polla! ¿Qué ha pasado? No me lo creo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, pensé que... Denuncié al jugador. ¿Qué ha pasado? No me lo creo. No quiero comentar. Me voy. Voy a jugar, pero no lo quiero comentar. ¿Pero qué ha pasado? A ver... Tu mano está un poco ciego, la verdad. Va... O sea, literalmente ve... Que le vienen dos en paracaídas. Se ve claramente. Y decide lanzar el tron. Y justo va el otro, tranquilamente va... Y le hace dos... Dos ataques cuerpo a cuerpo. Y lo mata. Obviamente. Joder. Se está corriendo por el gulag. A ver... Ahora está quieto, tío. Si no tenemos oponente... Es... Free, ¿no? O sea, salimos directamente. Sí, 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 sí. Espérate. Pues nada. Ángel, Ángel. Salgo. Eres... Ah, pero no salgas, no salgas aún. Perdón. Vale, pero... No, no. Me refiero que salgo del gulag. Vale, vale, coño. ¿Y mi hermano? Tu hermano sigue dentro. Pero, ¿espectéalo o algo? No... Un minuto le queda. Holy shit, ¿en serio? Un minuto cuarenta, perdón. ¿Y dónde coño voy? Eh... Buah, hay gente en la torre, tío. Hay gente en la puta torre, tío. ¿Qué es esto? Me dirijo allí. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Este juego sería mejor si no tuviera crossplay. La verdad. Claro. Sinceramente. Lo puedes desactivar, no es por nada. No, pero no. Voy donde me ha matado. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. Vale, hay dos, hay dos, hay dos. Sí, sí. Siguen ahí campeando, en serio. Sí, sí, es... Es increíble. Bueno, no, es que no quiero ni explicar lo que ha pasado. No, no, tranqui, tranqui. Ya se lo he explicado. A ver, explícaselo, porque a lo mejor lo he explicado mal. No, no, no. Cuéntalo, coño. Coño, que estás ahí, ves claramente que te vienen los dos en paracaídas y tú lanzas el tron. No me ha... Lo sigue ahí. Sí, ya es. Pero es igual. Asegura su ubicación y te quedes top 2. Sí, Aretodonk. Comunismo. Overpower. Y una placa, espera. Yo aniría ya, me arriscaría y... Y ofréis a mis cosas, tío. Bueno, pues no. No tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. Sí, efectivamente. Están... Oh. Espera, David. Ok. Me parece bastante bien, la verdad. Quedáis 25. Son ellos mismos, tío. Son ellos mismos, tío. Mira, lleva mi arma. Lleva mi arma. Me parece bastante, tío. Vale, explico qué ha pasado. Ni sabía que bajaban dos. Ha sido porque Morphy me ha avisado. Y yo, ¿qué hago? He visto al de la pistolita que ya había bajado. Y otro que me ha dicho Morphy, que yo ni sabía que estaba. Tampoco. Me dice, baja otro, baja otro. Y yo, he activado el... El drone justo. Sí, el drone. Pero si no quería el drone. Me parece que tenía lo de Sicil para ir a por él. Y justo lo... Chaco el drone y veo al tío que me venía. Y yo, hostia, hostia. He salido. Le he disparado. En la puta cara. Y el de una hostia me ha quitado todos los escudos. De otra me ha quitado toda la vida y me ha matado. Y claro, si de dos hostias quitas toda la vida, pues mucho sentido no tiene. Y bueno, ha sido más mi fallo de sacar el puto ron cuando pensaba que tenía lo de Sicilo. Pero es que... Ya si te mata uno con pistolita y a dos golpes... No pasa nada. No hay nada que hacer. Tony. ¿Qué pasa? Encima que me cogen el armario. Yo si fuera tú. O sea, si fuera tú, vale. Y sabiendo que... Bueno, si le vas a comprar al final el ordenador a tu hermano. ¿No? Cuando trabajes. Bueno, eso. Cuando trabajes. Yo le compraría un teclado y un ratón para que empiece a practicar. No, va a jugar al ordenador y va a escribir con el ordenador y va a utilizar el ordenador con mando. Pero me refiero... Va a buscar cosas en... No. A ver, que lo digo aquí para que practiquen este juego, coño. Sí. Este es el peor juego para practicar con teclado y ratón. Ya, pero es el único que te deja. Porque el Fornite no es algo viable. ¿Pero para qué va a jugar con teclado y ratón? No tiene ningún sentido. Ya jugará cuando tenga PC. Bueno. En fin, me piro. Si en mando... Si con mando hago estos fallos... Con ratón no sabré ni caminar. Con que se camina con la H. Sí. Con el espacio, ¿no? ¿No es moviendo el ratón hacia delante? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Se da la polla. Vale. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.